Buenas tardes, perdón, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a esperar que se sumen. ¿Cómo andan? Acá saluda Klein Blum. ¿Cómo estás, amiga? Un beso grande desde Argentina. Saludos desde Loma de Zamora, dice Gaby. Un abrazo, compañero. Acá está Joy Pérez, Sofí Becerra. Delfina se suma también, Sergio. Saludos desde Colombia, dice Camilo. Bueno, ¿cómo andan? Temprano, dice Silvia, no a las 12 de la noche. Sí, sí, sí. Pasa que si no me da sueño. Sí, hay que hacerlos vivos un poco más temprano, che. Saludos desde Córdoba, desde Colonia del Sacramento, Uruguay. Acá hay otra compañera de Lomas de Zamora, con Urbano Buenarense. Bueno, ¿cómo andan? Muy buenas noches. La plata presente, dice Maru. ¿Cómo andan, Maru? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¿Cómo anda la cosa? ¿Cómo viene el comienzo de semana? Vamos a descontracturar un poco, a conversar. La verdad es que quería compartir una ligera charla con ustedes. Vieron que siempre que decimos ligero acá es un problema. Significa muchas cosas decir ligero en charlas de filosofía. Pero tenía ganas de charlar un ratito con ustedes, acerca de algo que pensaba hoy. Acá dice, en el transporte saliendo del laburo, dice Ivón. ¿De qué trabajas, Ivón? ¿Y en qué transporte estás? Qué tremendo el transporte público, ¿no? Es como esa especie de inframundo que nos deteriora rápidamente. A mí muchos años, muchos, muchos años me comí de transporte público. Viajando de con Urbano Buenarense a Capital, Ida y Vuelta. Después en mis años de facultad. El subte, el colectivo. Sí, es como que te degrada ontológicamente viajar en transporte público. Acá dice, Erne, saludos desde La Rioja. Sol dice, mi hija de 8 años dice que está mal porque está mi ley. Y estamos todos mal por lo mismo. El otro día me reía porque... Vieron que... Acá dice, acabo de gastar 50 mil pesos en el súper, en dos boludeces. Me cago en mi ley. 50 mil pesos en dos cosas. Dios mío. A mí me gustan los que dicen, eso es exactamente lo que voté. Eso es exactamente lo que voté. Y le podés decir cualquier cosa a esa persona, ¿viste? Le podés decir cualquier barbaridad, catástrofe y te va a decir que, con tal de sostener su ego estúpido, te va a decir, eso es lo que voté. No, pero, mirá hermano, te acaban de echar del trabajo porque están cerrando 50 pymes por día. Eso es exactamente lo que voté. Pero aparte, en el argumento del eso es exactamente lo que voté, hay un problema argumental. Que es que, aunque este gobierno sea exactamente lo que votaste, eso no lo hace bueno. Solo lo hace concordante con tu intención. Pero no lo hace bueno. O sea, no lo hace mejor el hecho de que coincida con tu intención. ¿Se entiende? O sea, yo podría, mientras tomo heroína, podría decir, esta es la heroína que yo voté. Esta es la heroína que yo voté mientras me muero en el camino, ¿no? O yo podría estar en un vínculo tóxico donde mi pareja me trata mal y yo decir, esta es la pareja que yo elijo. Pero te trata mal tu pareja, te pega, te golpea, te empobrece. No, esta es la pareja que yo elijo. Esto es exactamente la pareja que yo elijo. Así que, exactamente lo que voté me tiene un poco ya cansado porque no sé si hay gente que no le sube agua al tanque, le faltan un par de caramelos en el frasco, o realmente creen que están diciendo algo inteligente con eso. Es como, vieron que, igual no quería hablar de este tema, pero ustedes me picantean, entonces yo hablo. Es como los que te dicen, ah, pero antes no decías nada. Ah, pero no te escuché decir nada. Ay, pero antes... A ver, gente, el argumento del ah, pero antes es una estupidez también. ¿Por qué? Porque aunque fuese cierto... Vamos a suponer... Vieron que hay un principio en la argumentación que es la reductia de absurdum, ¿no? No sé si han escuchado hablar de la reducción del absurdo, ¿no? Entonces, vamos a explicar el principio de reductia de absurdum. Aunque fuese totalmente cierto, vamos a suponer por un segundo que es totalmente cierto, totalmente cierto, o sea, totalmente verdadero, que el gobierno anterior hizo cosas igualmente malas y que uno se cayó la boca sobre eso. Vamos a suponer eso por un segundo, lo cual es falso, pero vamos a suponerlo como verdad, ¿sí? Vamos a suponer que el gobierno anterior hizo también cosas malas y que uno se cayó la boca acerca de eso y que ahora está criticando solamente esto, que esa es la fantasía porno en la que viven los votantes de este gobierno. O sea, viven esa especie de paranoia delirante en la que creen que uno se calla la boca sobre algo y solo habla sobre otras ciertas cosas, ¿no? Lo cual además solo les molesta cuando es de este lado, porque no les molesta que eso lo hagan los medios de comunicación oficialistas, no les molesta que eso lo haga el mismo gobierno, eso no les molesta. Les molesta cuando es otro el votante, ¿no? Ahí es donde esa lógica opera. Aunque fuese cierto, se supone, y acá es donde termina el debate con esa gente, se supone, hermano, que vos votaste algo diferente. O sea, punto. Se supone, o sea, ese argumento a vos no te sirve votante de este gobierno, votante de mi ley, porque se supone que aunque el gobierno anterior hubiera hecho cosas igualmente malas o incluso peor, vos votaste para que venga un gobierno diferente, con lo cual usar lo que está mal del gobierno anterior para justificar a este no tiene sentido porque se suponía que vos habías elegido algo que era aparentemente diferente. Fin del debate. No hay más nada. Es todo lo que hay que decirles. Pero bueno, yo creo que en serio, no sé si se dieron cuenta que estamos ante una época de gente, o sea, son fanáticos, o sea, estos son peores que todos, son peores que los comunistas radicales, que los kirchneristas radicales, que los radicales radicales. Son como tipos muy duros, o sea, son fanáticos en serio, son como, sostienen el discurso hasta una especie de límite, casi como si estuviera como sostenido por la fuerza, ¿no? Porque te están empobreciendo, hermano, te están empobreciendo. No podés defender que te empobrezcan. Yo quisiera, por un lado, a ver, dejar las diferencias ideológicas de lado. ¿Por qué? Porque creo que, sé que esto que voy a decir ahora capaz no es muy coherente con la manera en la que a veces yo me comunico en redes sociales. Porque, no sé si ustedes se habrán dado cuenta, que mis redes traducen, o nuestras redes en realidad, pasa que yo soy el que publica, pero son nuestras, pues son de la comunidad. Pero bueno, por un segundo permítanme el furcia del lenguaje, o el abuso del lenguaje, mis redes. No sé si se dieron cuenta, es que van expresando medio mi estado de ánimo cotidiano. ¿Sí? La verdad es esa. Son como un lugar para mí un poco sublimatorio. Entonces, cuando hay algo que me indigna mucho, lo tengo que publicar y compartirlo y a ver qué pasa con eso. La verdad es esa. O sea, yo estoy totalmente involucrado con mi trabajo. Entonces, cuando escribo un paper, cuando doy clases en la universidad, cuando hablo acá, cuando publico un tweet, lo que sea, sea donde sea que yo esté operando, me involucro mucho. Entonces, la verdad es que las redes van expresando mi cotidianeidad, mi cotidianeidad emocional. O sea, cómo yo me siento en ese día. Entonces, bueno, a veces pasa que estoy caliente, estoy enojado por algo, estoy indignado. Y bueno, petardé un poco en redes sociales. Y yo me cago de risa por los comentarios de la gente. O sea, la gente piensa, yo creo que vive esta ilusión y que tiene que ver con la ilusión que generan los dispositivos electrónicos, las redes sociales, la virtualidad. Toda esta dimensión tecnológico-virtual genera profundas distorsiones en la percepción que tenemos del otro. En el registro que tenemos del otro. Muchísimas distorsiones. O sea, de hecho, generan casi un mundo de fantaseo muy, 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 muy grosso. Por eso hay que tener mucho cuidado. Porque como el mundo del fantaseo y la distorsión perceptiva es tan grande en los dispositivos y en las redes, tendemos a tener percepciones del que está del otro lado de la cámara bastante erráticas, incluso potencialmente muy falsas. Y cuando es una cuenta de filosofía o de política o lo que sea, no pasa nada. Pero el tema es cuando ustedes empiezan a fantasear y a crear un registro imaginario sobre un doctor, sobre alguien que les da consejos de salud médica, salud mental, sobre alguien que les dice cómo comer, cómo no comer, cómo criar a sus hijos. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Por cierto, hoy va a ser, paréntesis, una publicación acerca de los padres que no saben ponerle límites a sus hijos. Paréntesis, paréntesis. Ahora vuelvo al otro. ¿Qué onda los padres que no pueden ponerle límites a sus hijos? O sea, creo que hay que hacer una detención ahí. ¿Por qué? Porque a mí personalmente, en esto de la cotidianeidad que me atraviesa y que expreso y o sublimo en redes sociales, me sucede que si hay algo que particularmente me molesta mucho, perdón por lo que voy a decir, sé que es políticamente incorrecto, pero son los padres que me someten a sus hijos, que nos someten a sus hijos. En espacios públicos, restaurantes, aviones, cines, micros, transporte en general. Yo entiendo que los nenes son nenes. Estamos de acuerdo y no podemos esperar de un nene la autonomía, o sea, el darse su propia ley, porque es un nene. A lo sumo, la ley que se da es la que todos tendríamos que tener si no fuéramos adultos, que es ser felices, jugar, corretear, gritar y pasarla bien, que es lo que el ser humano vino a hacer en este mundo. Pero como pasamos por dispositivos de adoctrinamiento ideológicos, nos convertimos en esta porquería que es ser adulto, donde todo es tristeza, enojo, indignación, preocupación, dinero, trabajo, etc. Familia, instituciones normativas. O sea, los nenes hacen lo que se espera de un nene. Ahora, lo que pasa y lo que me molesta es los padres que no hacen lo que se espera de un padre. No sé si les pasó esto. ¿Alguien más le molesta? Los padres que no cumplen la función de padres, o sea, que solamente fueron padres biológicos, pero no son padres morales, es decir, no son capaces de hacer lo que hasta un perro hace con su cría, que es enseñarla, educarla, conducirla, cagarla pedos cuando hay que cagarla pedos, premiarla cuando hay que premiarla. Los perros hacen eso, los tigres hacen eso, los osos hacen eso, muchos humanos hacen eso y muchos otros no. Me molesta muchísimo, pero muchísimo, porque primero hay una cuestión casi jurisprudencial de derecho, creo yo, que es que no tengo por qué yo sufrir la invasión de tus hijos. O sea, los gritos, el quilombo, que me griten en el cine, que estén llorando y no hagas nada, que estén con un ataque de histeria y capricho y no hagas nada. Me molesta como esa invasión, porque yo no te traigo a mi Doberman y te lo hago ladrar al lado tuyo y que te esté gruñendo y tirando tarascones todo el tiempo, ¿no? O sea, ¿por qué vos haces eso con tu hijo, conmigo? O sea, yo no te traigo a mi Doberman, vos no me traigas a tu hijo, básicamente. No tengo por qué soportarlo. Y yo, ya me conocen, no soy de los que sostienen caretas y máscaras y hipocresía social. Yo digo lo que pienso y a mí me rompen las pelotas los hijos de los demás, sobre todo cuando son molestos. Creo que a todos nos pasa lo mismo, pero hay como una especie de prurito o cliché por el cual jugamos como ese juego de ¡Ay, qué lindo! Claro, es un nene. Sí, no. ¡Qué lindo el niño! Y por dentro estás hirviendo de ira, porque en el fondo lo que vos estás diciendo es ¿por qué los padres no hacen algo con esto? Entonces, la primera cuestión es una cuestión casi jurisprudencial. La segunda cuestión que me molesta es que posta. Hay padres que son padres biológicos, o sea, son capaces de tener relaciones sexuales y embarazarse y reproducirse, pero no son capaces de la parte educativa, o sea, dentro de la cual una inmensa proporción de esa parte es la puesta de límites, pero no desde la autoridad, sino desde el amor. Yo creo que acá está el gran aporte y nos puede hacer una filosofía de la educación o una filosofía de la pedagogía. Yo creo que la verdadera función paterna que puede estar tanto en un cuerpo sexuado de mujer o en un cuerpo sexuado de hombre, por supuesto acá no estamos... Estamos distinguiendo género de sexo, ¿no? O sea, hay madres que ocupan la función paterna, hay padres que ocupan la función materna, y viceversa. Digo, no estoy restringiendo esto al cuerpo sexuado, sino a la función simbólica, ¿sí? La cuestión ahí es, para mí, poder poner límites desde el amor. Rousseau tiene una cita muy linda que dice que el amor desciende de la admiración, ¿no? El amor, dice Rousseau, desciende de la admiración. ¿Qué es la admiración? La admiración es, por ejemplo, aquello a través de lo cual se constituye un líder, aquello a través de lo cual se constituye un prócer, un referente, un ejemplo a seguir, un padre. En el sentido, otra vez, no sexuado, ¿no? O sea, un padre barra madre, o sea, una persona capaz de educar a sus hijos desde el amor, es aquel padre o aquella madre o aquella función paterna capaz de poner límites desde una autoridad que se produce desde el amor, o sea, desde la admiración. Quiero decir con esto que, para mí, desde mi punto de vista, y tal como se narra en muchísimos textos, por ejemplo, de psicología infantil, por ejemplo, de Jean Piaget en adelante, ni hablar de la filosofía de la... Nada, lean la pedagogía de Rousseau, ¿no? Está ahí también dicho. Tiene un texto del siglo XVII, ¿no? Se llama así el texto de Rousseau, algo de educación o pedagogía, ya no me acuerdo. Pero bueno, a lo que voy es, ¿se pueden poner límites por la fuerza o por el amor? ¿Bien? O sea, por una autoridad coercitiva, apoyada en lo coercitivo, o una autoridad apoyada en la admiración. Es la diferencia que todos conocemos entre líder y jefe. Vieron que un jefe nos puede dar órdenes y nos puede poner límites, pero es desde la coerción y generalmente no transmite con el ejemplo, sino que su autoridad desciende de una estructuración burocrático-jerárquica. ¿Bien? Por eso muchos jefes no son líderes y muchos jefes no son respetados ni admirados por sus subordinados. Y por eso las órdenes que imponen generalmente son abstractas y poco sostenidas en el tiempo. Generalmente es cuestión de tiempo hasta que el personal subordinado se le subleva. Ahora, distinto es el líder, que es la verdadera función paterna, donde es capaz de conducir, o sea, poner límites, ordenar, organizar, enseñar, pero gracias no a la coerción y al temor que le corresponde a la coerción, sino gracias a la admiración, es decir, el sentimiento amoroso que despierta en los subordinados barra hijos, barra etc. Eso es para mí la mejor de las opciones. La peor de las opciones, o sea, son tres niveles, ¿no? Tres niveles para mí. El peor de todos los niveles es los padres que se hacen los boludos cuando los pibitos están rompiendo los huevos en un espacio público, miran para otro lado, les ponen el chupete electrónico, se hacen los que, ay, bueno, son nenes, son nenes, y nos condenan a todos al martirio de sus hijos y obviamente saben que todos estamos odiando eso en ese momento. O sea, son padres que no son padres, sino que son solamente procreadores, pero no son padres y de hecho sus hijos van a tener muchos problemas secundarios en la adultez porque justamente tuvieron padres biológicos pero no tuvieron función paterna y van a tener que ir a terapia para empezar a analizar por qué su papá o su mamá o quien sea no ocuparon la función de poner límites, que es tan necesaria como la función de flexibilización. O sea, es importante poner límites, también es importante permitir, o sea, la permisión es tan importante como la limitación y yo creo que un buen padre o una buena madre, una buena función paterna, sea el cuerpo sexuado que sea, es aquel que sabe encontrar ese equilibrio entre esos dos polos. No es bueno ni el extremo del castigo y la limitación o la puesta de límites, ni tampoco la pura permisividad y hacer lo que se te cante. Entonces, primer nivel, el peor de todos, el infierno, es no puedo ponerle límite a mis hijos, mis hijos me putean, me maltratan, hacen quilombo, me humillan adelante de los demás. El otro día estaba acá en mi casa y al lado, en el departamento al lado, habían venido unos turistas, no sé qué, que alquilaron en el fin de semana y era increíble, era un hombre y una mujer con dos nenas o no, con dos nenes que no paraban de gritar nunca jamás, nunca jamás, en todo el fin de semana no pararon de hacer quilombo, pero además de eso, algo que me llamó soberanamente la atención fue que los nenes que no debían tener, no sé, ocho, nueve años, cuando el padre intentaba calmarlos, los nenes lo insultaban, pero lo insultaban fuerte, o sea, a uno le decía callate, perotudo, así, y uno, el hermanito, en un momento le tira hijo de puta, al padre, hijo de pe, al padre, o sea, imagínense lo que es esa familia, o sea, imagínense las consecuencias psíquicas en la adultez e institucionales en términos de familia implicadas en que un niño tenga registro cero acerca de la autoridad de su padre, o sea, qué admiración va a tener con un padre al que se siente tranquilo con ocho años y decirle pelotudo hijo de pe, ¿no? Agaise, Juan Cruz, ¿son 100% culpa de los padres esas situaciones? No sé si culpa, me gusta hablar de responsabilidad y sí, yo creo que la cuestión no es del chancho sino el que le da de comer, ¿no? No podemos esperar de un niño una autorregulación, ¿no? Una especie de búsqueda automática hacia la homeostasis ética. Entonces, primer nivel, eso es tipo el infierno. Esos son los padres que esos pibitos están, o nenas, o lo que sea, fastidiando al resto de la gente en un avión, en un cine, y no les pueden poner un límite. Bien, tipo, no estabas preparado para ser padre, amigo, asumilo, asumilo, anda al psicólogo y charlar con el psicólogo por qué fuiste padre si no estabas preparado para ser padre o madre. El segundo nivel para arriba es pongo límites por la fuerza, o sea, este nene, este nene, por ejemplo, lo insulta al padre, el padre pega un cachetazo, ¿no? Le pega un cachetazo de uno, lo castiga, lo proscribe, y su educación opera, madre o padre, ¿no? Lo que sea, estamos hablando otra vez de la función paterna, ¿no? Del cuerpo sexuado del progenitor. Y su educación opera por el miedo, por el temor, por la amenaza, por el castigo. ¿Es una forma de poner límites? Sí. ¿Es mejor que no poner límites? Potencialmente sí, habría que ver igualmente en qué sentido, pero a priori sí, a priori. Ahora, lo que no está bueno es que esos límites no son a través de una admiración o una relación amorosa o afectiva que el hijo tiene con el padre o la madre o la hija con el padre y la madre, sino desde el temor, lo cual es bastante destructivo también para la psiquis. Esos niños son generalmente neuróticos de grandes, se ponen muy neuróticos, se neurotizan un montón, se ponen obsesivos, replican estructuras superyóicas, son terriblemente esclavos y presos de estructuras normativas y morales muy fuertes como el trabajo, familia, etcétera, pero no los hacen felices, entonces sostienen estructuras muy superyóicas sin ser felices, ¿por qué? porque están acostumbrados a respetar la ley por el temor o la imposición o el miedo o el deber, es decir, lo normativo. El tercer nivel, creo yo, el mejor es, y el más difícil porque es el mejor, obviamente, es el que más nos demanda a nosotros como padres o futuros padres, es el de poder imprimir ley, o sea, dar ley desde el amor. ¿Qué quiere decir esto? Esta es la máxima, la máxima, de, digamos, a la que ha llegado, perdón, a la que han llegado siglos y siglos de tradición, de tradición, la idea del amor a la ley, amar la ley, lo dice Rousseau, lo dice Kant, lo dice Hegel, lo dice el cristianismo, lo dice Aristóteles, es decir, la idea de que aquel que recibe una ley, una ley de conducta, una limitación, reciba esa ley con goce, o sea, con deseo, es decir, en este sentido, la libertad consiste en desear una ley reguladora. Esa es la base doctrinal de cualquier filosofía política republicana, por ejemplo, o de cualquier monoteísmo al estilo cristianismo, o toda la filosofía política hegeliana o kantiana, es decir, el pueblo es libre cuando desea su propia ley, o sea, cuando la ley que emana de la autoridad, ya sea el Estado o, en nuestro caso, de la charla de hoy, el Padre, es recibida con amor y con goce, con preferencia, por parte de los hijos, ya sean el pueblo o los hijos de la familia. Aceptar la ley, desear la ley y recibirla a partir de una relación amoroso, a ver, ahí está, ahí está, acá pone el desaliño de los chakras de un cachetazo, no, no, esa no es la conclusión. Aceptar esa ley desde ese lugar es la que muchos siglos de pensamiento señalan que es la mejor forma de educar, de conducir, de transmitir con el ejemplo de ser un líder, un líder para un grupo de trabajo, un líder para los hijos, un líder político. Entonces, creo que hoy lo que está habiendo, por supuesto, no me cabe ninguna duda en una sociedad mediocre, absolutamente timorata como la nuestra, es un exceso de padres biológicos pero carentes de función paterna, o sea, carentes de función educadora. Y si la tienen es por la coerción, la amenaza, la negociación, esos padres que establecen transacciones comerciales con los hijos cuando los educan. No, bueno, vos haces esto y yo después te doy dinero para que salgas el fin de semana. O, no, portate bien si no, no te voy a dar tal cosa o no te voy a facilitar tal otra, como si la relación entre los padres y los hijos fuera una, relación comercial o una sociedad anónima donde todo tiene que operar por una prebenda, ¿no? Por un dar y un recibir en términos económicos o transaccionales. Entonces, nada, cierro este paréntesis, no, no quiero hablar de esto hoy pero me parece que es un temazo, ¿no? A ver acá lo que ponen en relación a esto. Acá dice Heriberto, entonces Bukele, con tanta aprobación es un ser de amor, no, no estoy diciendo eso. Digamos, recuerden que hay un principio muy importante que es que las mayorías también se equivocan, pero eso ya es otra discusión. O sea, no estamos hablando de la manera o de cuánta gente siente, aprueba o legitima a una persona. de lo que estamos hablando es de una función educativa. De todos modos, en la relación entre masa y líder político o jefe político no nos tenemos que olvidar que está la mediación mediática. Entonces ya el análisis y el escenario no es lo mismo. O sea, la comparación que estás haciendo no es válida porque entre mi hijo y yo como padre se supone a priori si la hay pero se supone que no mediación. o sea, no hay mediación, no hay un otro que esté o no debería haber un otro o se supone que no debería haber un otro que esté educando a mis hijos por mí. Obviamente que sí lo hay. Hoy de 10 familias de cada 10 familias me atrevería a decir que en 7 u 8 de ellas los hijos son educados por las redes sociales, por Twitter, por TikTok, por el contenido que Mark Zuckerberg y Elon Musk les prepara en redes sociales más que por los padres y los vemos en los espacios públicos los padres cuando no se bancan a sus propios hijos les enchufan el celular, la tablet, bueno, callate la boca que te eduque Elon Musk. Pero bueno, eso es porque es parte de la miseria social actual en una sociedad donde se supone que hay una altitud de los valores, una densidad ética, una responsabilidad histórica y otro tipo de ser humano más elevado y evolucionado, se supone que no hay mediación en la educación. En cambio, entre las masas y los dirigentes políticos sí hay mediación y de hecho hay una tremenda mediación que es la mediación mediática de los medios de manipulación de masas y de las redes sociales, que las redes sociales son más manipulatorias que los medios de manipulación de masas. A los medios de manipulación de masas se los suele llamar medios de comunicación, pero en realidad son medios de manipulación, igual que las redes sociales. Y las redes sociales son más manipulatorias que los medios de manipulación porque en las redes sociales opera un fenómeno bastante jodido, diría yo, que no pasa o que no opera en los medios de manipulación de masas, que es el fenómeno de que el usuario de redes sociales siente que está en el control del uso que está haciendo. El usuario, todos nosotros tenemos la sensación, la percepción, obviamente fetichista y mítica, pero tenemos esa sensación de que estamos como eligiendo el contenido que nos llega a las manos, como que estamos en el gobierno del proceso, ¿bien? Por lo tanto, no nos pueden manipular porque nosotros estamos eligiendo qué consumir. Bueno, eso es falso, por supuesto. En las redes sociales justamente la ilusión consiste en que vos sientas que estás consumiendo libre y discrecionalmente el contenido. Como nosotros tenemos esa sensación falsa, fetichista y mítica, bajamos las defensas y nos abrimos a lo que venga porque sentimos que somos nosotros los que estamos en la jefatura de eso. Sin embargo, ahí está el engaño. Como no estamos nosotros en la jefatura de ese proceso, entonces lo que viene nos entra directo en el subconsciente justamente porque no estamos advertidos de lo que está sucediendo. Esto no es un descubrimiento de ahora, es un descubrimiento que tiene 80 años cuando los pensadores de la teoría crítica analizaban el cine y la industria cultural de masas hace ya 70-80 años, obviamente. No es que lo digo yo, o sea, ya están los libros escritos desde Guy Debord y la Sociedad del Espectáculo hasta la industria cultural como Mistificación de las Masas, de Adorno y Horkheimer, Jean Boudrillard y el hiperrealismo, bueno, Mark Fisher y el realismo capitalista, Bin Chulhagani, todo eso ya está estudiado. Así que atentis porque las redes sociales tienden a ser más manipulatorias porque nos producen la sensación de gestión del proceso. Esto es lo mismo, pero no es un problema de las redes sociales nomás, esto es lo mismo que ocurre, por ejemplo, a todo individuo de esta era, de todo individuo moderno, entre comillas, que cree que en realidad el mundo es un efecto de su voluntad y de su gestión. Por ejemplo, pensemos cuando nos vinculamos con otras personas y tenemos una relación humana, afectiva, amistosa, sexoafectiva, de pareja, la que sea. Lo primero que tendemos a pensar, y ahí opera otra vez el mismo engaño, es que el éxito o el fracaso de esa relación depende pura y exclusivamente de la manera más o menos adecuada en la que las partes involucradas en esa relación gestionen la relación. Con lo cual, si esa relación es un fracaso, es porque con las otras partes o la otra parte no se la pudo administrar bien. Si esa relación es un éxito, es porque la pudimos administrar bien. O sea, los individuos involucrados sienten que los resultados históricos de las relaciones que atraviesan son un efecto directo de su yo, un efecto directo de su voluntad, un efecto directo de su capacidad, un efecto directo de la manera en la cual administran ese vínculo. Bueno, eso también es falso, porque si bien, por supuesto, todos sabemos que hay una gran injerencia de nuestras capacidades humanas a la hora de determinar el éxito o el fracaso de cualquier proyecto que abordemos, lo cierto es que esa injerencia de nuestra capacidad, de nuestra voluntad, no ocupa el 100% de la relación. Ocupará, no sé, el 50, el 40, el 60. El otro porcentaje es misterio. El otro porcentaje es lo que toca en la vida, lo que tenía que venir, lo que tenía que pasar. Yo puedo ser el mejor trabajador del mundo, poner toda mi buena onda, toda mi capacidad, ser el mejor en mi puesto, y que el día de mañana un conjunto de boludos vote un gobierno ajustador, y como esa empresa tiene que ajustar los costos, me tiene que echar y me quedo sin trabajo. Y ese porcentaje random de quedarme sin trabajo no tuvo que ver con mi control personal, tuvo que ver con los boludos que no saben votar. Entonces, ¿qué quiere decir? Podés perder un trabajo más allá de tu voluntad y tu capacidad, y podés perder una pareja más allá de tu voluntad y tu capacidad, porque te puede pasar que, no sé, dos mil millones de cosas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que empecemos a ser un poco más críticos con nosotros mismos, en el sentido de entender que lo que nos pasa en la vida no está bajo nuestro control. No lo está en las redes sociales, no lo está en el trabajo, no lo está en la pareja, no lo está en la democracia, y así sucesivamente. Son muy pocas las instancias de la vida en la que tenemos como individuos, como individuos, o sea, Cuba individuos, realmente una capacidad de control. ¿Hasta dónde podemos controlar lo que nos pasa? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es esa extensión o la extensión de ese campo de injerencia que tenemos en la realidad? Porque por más que nosotros nos preparemos y nos dispongamos, no sé, pongo otro ejemplo, volviendo al tema de los padres y los hijos. Padres que educan a sus hijos pero de una manera ejemplar, desde el amor, la admiración, la contención, el afecto, la explicación, los límites, el acompañamiento, todo, 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 y el pibe te sale chorro. Falopero. ¿Por qué? Y porque cuando estaba en quinto año, el pibito se rateaba de la escuela, se iba a la plaza, se juntaba con pibes que eran una mala compañía, una mala influencia, lo meten en la falopa, lo meten en choreo, pum. Vos lo diste todo. Ahora, ¿estuvo el 100% del efecto obtenido con la crianza de ese niño a tu cargo? No. Estuvo a un 60-70. El otro 30 fue mala suerte. Entonces, digo, lo que quiero decir con esto es que empecemos a escapar un poco de la fantasía neurótica de que estamos controlando lo que nos pasa, porque no podemos controlar ni los propios latidos de nuestro corazón. Podemos dejarlo todo, absolutamente todo, el corazón te deja latir y te moriste, y se te apagó la tele, chao. Y eso no está en tu control. Entonces, creo que filosóficamente hablando, sería muy interesante que empecemos a relacionarnos mejor con aquello de nuestra vida que escapa a nuestro control, en vez de asumir estúpidamente que estamos en el control de todo. Por ejemplo, típica frase fetichista en este sentido, la frase de, hablando la gente se entiende, hablando la gente se entiende. Son esas frases que te da el optimista genérico, que es el mismo boludo que te dice, bueno, hay que mirar el vaso medio lleno, hay que mirar el vaso medio lleno. No, o sea, ¿por qué no voy a mirar el vaso medio lleno? Porque a mí me duele más el vaso medio vacío que el placer que me da el vaso medio lleno. Como dicen los estoicos, como lo dijo Edmund Burke, el humano tiene una relación muchísimo más profunda, existencial, casi nerviosa, con el dolor y el sufrimiento, que con el placer y la satisfacción. Este mundo está totalmente regido por la insatisfacción, por el padecimiento y por el dolor. Como lo dice Freud, buscamos más escapar del dolor que ganar placer. Entonces, lo dice Edmund Burke también, el filósofo ese que hizo el primer empirismo psicológico, que es previo a Kant, el que escribe sobre lo bello y lo sublime antes que Kant. Entonces, claro, voy a mirar el vaso medio lleno porque el vaso, perdón, el vaso medio vacío porque el vaso medio vacío me da más dolor y me conmueve más existencialmente que el vaso medio lleno. Y dirige más mis acciones el vaso medio vacío y ordeno más mi comportamiento y construyo más una estrategia de vida en relación a evitar el vaso medio vacío que a mirar el vaso medio lleno. Es una cuestión antropológica, histórica, mística, teológica, filosófica. O sea, el mundo no inició su marcha gracias a los que decían, hay que mirar el vaso medio lleno. Hay que mirar el vaso. Y no, no, voy a sufrir el vaso medio vacío. Por ejemplo, como dice Miguel Dunamuno, ¿no? El sentimiento trágico de la vida, cuando un libro hermoso, brillante, lo recomiendo ampliamente. Siempre lo recomiendo porque en base es un libro de cabecera, igual que el Zaratustra de Nietzsche, o la Biblia, o cualquier otro libro de sabiduría que les guste, o Comunidad Organizada. No, pero a lo que voy es que Miguel Dunamuno, el sentimiento trágico de la vida, pone el ejemplo del sabio Solón al que le matan un hijo por una injusticia. Y entonces, mientras Solón llora la muerte de su hijo, se le acerca un filisteo y le dice, ¿por qué lloras, Solón? Si la muerte de tu hijo no tiene remedio. Esto es como el boludo que te dice, ¿por qué te pones mal por el vaso medio vacío? Mirá el vaso medio lleno. Entonces, Solón le dice, por eso lloro, porque no tiene remedio. Brillante, la revuelta, o sea, el retruque que le pega Solón, ¿no? O sea, lloro, sufro, no porque se trate de una cuestión lógica el sufrimiento, sino porque se trata de una cuestión existencial, que es que no tiene remedio lo que acaba de pasar. Entonces, eso del vaso medio lleno es de un optimismo genérico, muy new age, redes sociales, al mismo estilo que hablando la gente se entiende. Hablando la gente se entiende. No, no. Hablando, la gente no necesariamente se entiende, por muchos motivos. Entre psicológicos, místicos, antropológicos, pero sobre todo lingüísticos. Dos cuestiones. La primera, otra vez, no estamos en el control del proceso. ¿Está claro eso? No estamos en el control del proceso. Podemos tener este vivo y morirnos. O cae un asteroide y nos mata a todos, ¿sí? O la viruela de mono nos aniquila y nos encierran de vuelta. Y todo eso no va a tener ninguna relación con nuestras voluntades y capacidades individuales. Entonces, por más que vos hables con aquella persona con la que tenés el problema, amigo, familia, pareja, relación laboral, sí, cuanta mejor sea la comunicación que vos tengas con esa persona, por supuesto que elevás el índice de probabilidad de resolver el problema. Sin duda. Ahora, ese índice de probabilidad nunca llega al 100%. ¿Por qué? Porque no estamos en el control total del proceso comunicativo. Por ejemplo, cuando queremos expresarnos, no estamos en el control de lo que el otro interpreta de lo que nosotros le estamos diciendo. Solo podemos controlar y hasta ahí lo que, no lo que decimos, sino lo que intentamos decir, que es otra cosa. Ahora, lo que el otro recepciona e interpreta de eso está por fuera de nuestra gestión. Y capaz puede pasar que el otro no nos entienda en el sentido profundo del término, en el sentido que no pueda asimilar, no en términos semánticos lo que estamos diciendo, sino en términos vitales, en términos psicológicos, en su inconsciente, en su cuerpo, no pueda con lo que uno le está diciendo. Entonces, en primera instancia, el otro, como dice Nietzsche en el Zaratustra, siempre es un transmundo para nosotros. El otro es un abismo, es un abismo impenetrable. Por más que hablemos, puede pasar que, sí, la comunicación puede ser excelente, pero aún así puede pasar que falle el proceso. Vamos a subir el índice de probabilidad de éxito, sí, pero nunca al 100%. Siempre hay un 30% de incertidumbre. Que el peso existencial de ese 30% es 100%. Porque si falla la comunicación con el otro por ese 30%, la falla total equivale al 100% de fracaso. Por eso es que siempre una pizca de falla en realidad es el 100% de la falla, ¿no? Entonces, eso por un lado. Pero además, tampoco estamos en el control de nosotros mismos. ¿Qué quiero decir con esto? El inconsciente, ¿no? Es como, pues, el inconsciente. Es decir, si hay algo que la filosofía y la sabiduría antigua saben desde hace millones de años, bueno, no sé si millones, pero varios siglos, es que entre lo que, voy a hacer una expresión medio vulgar, entre lo que tenemos adentro para comunicar y el lenguaje, o mejor dicho, la capacidad comunicativa de nuestro lenguaje, hay un abismo. Porque está el inconsciente en el medio. O sea, nuestro lenguaje, en resumidas cuentas, nunca es transparente con respecto a nosotros mismos. Nunca nos transparenta. No existe el decime la verdad, como dice Foucault. No existe el decime la verdad. Porque esa verdad es inaccesible para mí mismo. Yo no sé. El famoso no sé ni lo que me pasa. ¿Vieron? No sé, no te puedo decir, no sé lo que me pasa. O sea, el lenguaje no solamente tiene dificultades lingüísticas a la hora de expresar por cuestiones sintácticas, semánticas de vocabulario, sino que hay una dificultad estructural antropológica, que es que el lenguaje del ser humano nunca transparenta al ser humano. Con lo cual, aunque yo intente tener una buena comunicación, lo que yo pueda intentar comunicar no es el 100% de lo que yo quería decir o lo que me está pasando. Entonces, esta idea filistea, burguesa, moderna, tecnocrática, de gurú de redes sociales, de hay que aprender a comunicarse para resolver nuestros problemas, esa cosa muy escolar también, muy de psicopedagoga, ¿no? Tengo de psicopedagogo. Hay que aprender a decir lo que nos pasa, porque cuando uno dice lo que tiene adentro, y digamos, los libros de filosofía se retuercen ante esas frases, porque son en realidad más que nada un fetiche, son casi un quedar bien, ¿no? Es como una especie de, como si la gente, como si no fuéramos conscientes todos de la dimensión inexpresable que hay en nosotros, que es el núcleo duro de lo que nos pasa y que nos genera lo que generalmente son las situaciones más complejas de nuestra vida. Entonces, esta boludez, ¿no? El vaso medio lleno, bueno, hablando la gente se entiende, hace agua por todos lados. Esto lo trabajan, pero decenas de autores, desde el psicoanálisis hasta la filosofía, la antropología, por eso existe la fe, por eso existe el arte, el cine, lo simbólico. Existen un montón de expresiones comunicativas, como dice Benjamin, del humano, que no son lingüísticas y que justamente vienen a suplir, o mejor dicho, sí, a suplir todo lo que nuestro lenguaje hablado o escrito no puede. Allí donde nuestro lenguaje hablado o escrito caen, porque son imposibles de expresar lo que somos o lo que nos pasa, habla el arte, habla la religión, habla el misticismo, habla el cuerpo, habla la belleza, habla un abrazo, habla tocar una canción con una flauta, recitar un poema, abrazar al otro, yo que sé. O sea, hablan otras formas de comunicación que son mucho más expresivas o tienen generalmente mayor potencial expresivo que el lenguaje hablado o escrito, precisamente porque son lenguajes simbólicos, alegóricos, que pueden decir lo que con palabras no podemos decir. Generalmente es el reino de lo afectivo. El reino de lo afectivo, el reino del sentimiento. No cabe en el lenguaje. O ustedes creen que realmente están poniendo su amor en juego cuando le escriben una carta de amor a alguien o le regalan un osito de peluche. O sea, hay algo en lo expresivo, o mejor dicho, hay algo de lo afectivo que es infinito en el ser humano, tiene la dimensión de la creación entera, que no cabe en una escritura. O por ejemplo, en que alguien me diga, che, vos me amás? Sí. ¿Por qué? Yo qué sé, no te lo puedo decir. Si querés te puedo abrazar, te puedo recitar un poema, podemos contemplar la belleza natural, te puedo un detalle. Che, ahí es donde se juega eso que es del orden, de lo expresivo. Entonces, fíjense qué compleja que es la cosa para estar escuchando a estos boludos decir, hablando la gente se entiende, hablando la gente se entiende. Si hablando la gente se entendiera, ya no habría más guerras, no habría conflictos, no habría nada, no habría fracasos amorosos, familiares, laborales, no habría estafas políticas, no habría nada, porque ya hace milenios que habríamos arreglado nuestros problemas humanos hablando. Es como, bueno, muchachos, nos dejamos de conflagrarnos todos contra todos y nos sentamos a hablar un rato, así nos ponemos de acuerdo. ¿Les parece? Porque hablando la gente se entiende. No, pero no miren el vaso medio vacío, chicos, miremos el vaso medio lleno, ¿no? ¿Les parece pelear? No, no funciona. Entonces, de ahora en adelante, cuando escuchen al próximo gurú de redes sociales o algún, no sé, psicólogo, influencer, lo que sea, falopa decir que... Bueno, pero la cuestión es que ustedes tienen que transmitir lo que les pasa, tienen que aprender a comunicarse. Ustedes agarren esa frase, recuerden este vivo, vayan a las bibliotecas, abran los libros donde están expuestos todos los argumentos que confirman que esa frase es un fetiche. ¿Fetiche en qué sentido? En el sentido marxista del fetiche, o sea, son frases que velan, ocultan, invisibilizan y por lo tanto reifican o alienan las verdaderas condiciones sociales, antropológicas y culturales que nos hacen ser como somos, hablar como hablamos y expresarnos como nos expresamos. Yo soy un convencido, desde mi humilde punto de vista, es el mío, no es el de todos, que un pequeño detalle gestual, un gesto literalmente dice y expresa muchísimo más que cualquier habladuría, como diría Heidegger, cuando habla del ser inauténtico, la habladuría. Sí, te amo, vos sos re importante en mi vida, no sabés todo lo que sé, porque yo cuando estoy con vos, y después cuando vos necesitas una mano de esa persona, esa persona no está. Distinto es el caso de una persona me ve mal, no me dice nada, se acerca, me da un abrazo y me dice en qué te puedo ayudar. Otra cosa Otro nivel ¿Se entiende lo que estamos hablando? Bien, acá dice Jaja, que bien haces de influencer Es que posta, no me los banco Y no me banco que me digan que yo soy influencer No sé en qué momento Bueno, obviamente todo esto tiene que ver Con lo que decíamos recién, de cómo se distorsiona Todo en las redes sociales Las falsas percepciones Etcétera, yo no sé en qué momento tanta gente Empezó a pensar que yo soy influencer Me lo han dicho En muchos lugares En entrevistas Influencer de filosofía O que yo Sí, me dicen, che, Nahuela, estás re-influencer No, bueno, Nahuela A vos la gente te escucha No quiero eso ¿En qué momento se equivocaron? O sea, en algún momento de este proyecto La gente cambió el canal Y flasheó otra cosa A ver, vamos a decir lo siguiente A mí no me interesa que la gente piense lo que yo pienso No me interesa que la gente diga lo que yo digo No me interesa que la gente haga lo que yo hago Lo último que busco es influenciar Justamente, me parece Lo más podrido y corrupto Que ha dado la cultura de masas El concepto de influencer Y me preocupa de sobremanera Que tanta gente se sienta cómoda con ese concepto O sea, que realmente vaya A las redes sociales a preguntarle A un perfecto desconocido Que podría ser entre un estúpido O un perverso ¿Qué tiene que hacer con su vida? ¿Qué tiene que pensar de tal cosa? ¿Qué tiene que hacer con tal otra? Por eso yo siempre dije Pero lo digo del día uno O sea, no es que lo digo No, o sea, acá hay gente que está conectada en este momento Que me conoce hace mucho tiempo Siempre dije Yo no quiero ser No me interesa ser influencer No tengo ¿Cómo voy a ser influencer yo? O sea, ¿saben el problema que tengo yo en mi vida? La cantidad de imperfecciones De fallas De corrupciones que yo tengo en mí ¿Cómo voy a ser influencer? O sea, nadie puede ser influencer Nadie, nadie, nadie No existe Nadie A la altura ética suficiente Para ser influencer No existe Y aunque existiera No está bueno Que nosotros valoremos positivamente El ser influenciado ¿Qué clase de persona Puede desear consumir influencers? Ergo, aceptar el ser influenciada Digo, ¿no? O sea, esa misma persona Que acepta ser influenciada Después va y lea Heidegger Y piensa la existencia inauténtica ¿No? ¿No te parece un poco inauténtico Estar consumiendo influencers? Digo, ya que leemos a Heidegger Ya que leemos los textos de sabiduría Entonces Creo que en la cultura de masas El tema En algún punto Permió mucho, ¿no? Esto de El influencer Como una categoría positiva Es una realidad de porquerías No solamente consumir influencers Sino ser influencer Yo no quiero ser influencer No soy influencer No influencio a nadie Y si alguien se ve influenciado por mí Pobre Pobre es los que se ven influenciados por mí ¿Quieren influencia? Vayan a sus padres Vayan a sus dioses Vayan a los sabios Vayan a los... No sé Vayan a... No sé quién en este mundo profano Inmundano Es capaz de estar a la altura De influenciar a otro Pero... Creo que son Pocas... Pocas personas Pocas personas Y... A ver, voy a reformularlo Creo que son Pocas personas en el mundo Diría contadas con una mano No las que Son... No las que están a la altura De influenciar Pero sí Las que están a la altura De predicar con un ejemplo Que no es lo mismo que influenciar No es lo mismo servir de ejemplo Que influenciar No es lo mismo No es lo mismo ¿Sí? Así que... Yo diría Busquen... Busquen aquellos lugares Donde se predica con el ejemplo Y... No tanto influencers O gurúes O sanadores O gente que les hable lindo Porque... No existe eso Esa es la ilusión Que generan las redes sociales Creo que es un gran desafío Encontrar a esas personas Que son ejemplos de vida Realmente ejemplos de vida Y generalmente Esas personas Que son ejemplos de vida Créanme Que no se venden públicamente No tienen... No andan por ahí diciendo Escúchenme lo que tengo Para decirles Escúchenme Sigan mi palabra Sigan mi consejo No, esa gente es la que La tienen que ir a buscar ustedes Está escondida Es humilde Está callada la boca Lo que hace Lo hace por atrás Lo hace por abajo Por eso Nada No soy influencer No lo quiero ser Tampoco me interesa Que piensen como yo Solamente me interesa Compartir ideas Y charlas Y pensamientos críticos Y que... Como comunidad Logremos hacer algo Con eso positivo Para el mundo Pero... Pobre del que piensa Que puede pedirme A mí un consejo O sea... Yo, digamos Apenas puedo Con mi propia vida En fin Acá dice José Ese es el problema Que el sabio No quiere el honor De serlo Exactamente Dice Mauro Suelen ser los más humildes Dice Buse Seguir el mensaje Y no el mensajero El mensajero es humano Imperfecto Totalmente Me parece muy buena Esa distinción Entre mensaje y mensajero Que es la misma distinción Que entre el artista Y su obra ¿Con qué nos quedamos? Con la obra O el mensaje O con el currículum vitae Del artista y el mensajero Porque si vamos a mirar Currículum vitae No se salva nadie Nadie resiste un archivo Nadie Heidegger era nazi Cariun Ay, Cariun Los arquetipos Las sincronicidades Era nazi Jun ¿Sí? Rousseau Ay, el manual de pedagogía De Rousseau El chabón tenía como Nueve pibes Que los abandonó En orfanatos Por todo Ginebra Entonces yo digo No sé cuánta gente Resiste los archivos Y está bien Que no resistamos Los archivos Porque justamente Somos seres humanos No hay que vivir Con culpa En no resistir archivos Solo Dios Y Jesús O quien sea Los dioses que ustedes tengan Si es que tienen Y espero que tengan alguno Porque si no La vida es muy triste Resisten el 100% De los archivos O un perro Un perro también Resiste el 100% De un archivo Un niño también Resiste el 100% De los archivos Y quizás Los ángeles Y Dios también Pero después Todos los que estamos En ese grueso Evolutivo Entre los 15 14 13 años Por seres muy generosos Y hasta que nos morimos Nadie resiste un archivo Y está muy bien Que así sea Porque somos seres humanos O sea Nuestra condición existencial De vida En este planeta Es justamente La condición pecadora O la condición profana O la Habitar la imperfección Porque si no Estuviéramos En esa condición Condición Entonces no podríamos Seguir ningún Ideal del bien Si buscamos Seguir ciertos Ideales del bien O de la virtud Es porque nos reconocemos En primera instancia Fallidos Entonces es necesario Que nadie resista Un archivo ¿Se entiende? Acá dice Agostina Jung era nazi Sí Jung era No estaba afiliado Al Partido Nacional Socialista Pero escribió Hay textos Donde él se pronuncia A favor Del nacionalsocialismo Y además Su pensamiento Al igual que el de Clajes Como tal Como fue denunciado Por Walter Benjamin Y Teodor Adorno Era un pensamiento Reaccionario Porque la psicología Jungiana Está apoyada En una lógica Del mito Y del arquetipo Todo lo que fue La construcción De pensamiento Apoyado en el mito O lo mítico Y el arquetipo O lo arquetípico Durante las primeras décadas Del siglo XX Fue justamente Lo que capitalizó El fascismo O sea Toda la construcción Ideológica fascista Se apoya En el mito Y el arquetipo Porque son Ideologías Que se apoyan En pensamientos Conservadores Reaccionarios Donde siempre En el fondo Lo que se valora Es el pasado El arquetipo El ancestro Lo primordial Hoy está muy de moda En redes sociales Todos los boludos Que hacen Biodescodificación Psicogeneología Toda esa pavada Básicamente Todo eso Que no es más Que una estafa Lo que hace Es valorar Un pasado ancestral ¿No? Bueno Busca en tus orígenes Y a ver Qué es lo que sufría Tu abuela Y a ver Porque vos capaz Estás repitiendo Y el origen sagrado De las estructuras De tu familia Y que O sea Todo lo que mira Hacia atrás Y pone el énfasis En el pasado Lean a Benjamin O lean a Adorno Digo No lo dice Michalki O sea Lean a los intelectuales De verdad Corresponde A un pensamiento Reaccionario Conservador O sea Protofascista Así que Jung no solamente Se pronunció En textos De manera Cuidadosa A favor De las ideas Que en esa época Correspondían Al nacionalsocialismo Sino sobre todo A favor De lo arquetípico Y pensemos Que los fascismos Europeos Apoyaron su estética Propagandística Precisamente En el mito El mito Del pueblo germano El mito De la raza De sangre pura El mito Del volkstum O del pueblo Nacional O sea Todo lo que Tenía que ver Con lo antiguo Y lo esencial No contaminado Por la modernidad Secular Capitalista Es la base De la estética Fascista Así que Ahora No estamos Con esto Haciendo una ética Sobre Jung No estamos Eticizando a Jung Lo que estamos Diciendo es que La psicología Jungian Está buenísimo A mí también Me gusta Lo leo Me parece interesante Me encanta La crítica Perdón Las posiciones Apoyadas En una espiritualización De los sincronismos Arquetípicos Y el mito Etcétera Porque creo que Tiene un enorme Potencial epistémico Esa posición Yo la banco Ahora Creo que también Como hace Benjamin Hay que criticar Hay que identificar Los mitos Y los arquetipos Para criticarlos Porque si no Los criticamos Si nos quedamos Valorando positivamente Lo ancestral Caemos inconsciente E involuntariamente En pensamientos Reaccionarios Donde el típico Todo pasado Fue mejor La explicación Está en el pasado Hay que ir al pasado A desenterrar El pasado Y en realidad Una teoría crítica Potente Mira al futuro O sea Usa al presente Como instancia De conexión Con el futuro Así que Así que bueno ¿Qué más? Acá dice Agostina Agostina está indignada Anda al norte Y vas a ver Cómo trabajan Con los mitos Y los arquetipos Eso es nazi No estamos diciendo eso Me parece Que no se está entendiendo Falta mucha lectura O sea Es un tema complejo Estoy resumiendo En 10 segundos Obviamente Algo que está En muchos libros ¿No? Libros No No estamos diciendo Que el mito es nazi O que el arquetipo es nazi Lo que estamos diciendo es Que el uso político Que el fascismo Ha hecho De los pensamientos En torno a arquetipos Y mitos Es un uso Fascista ¿Sí? No No estamos diciendo Que el indígena Que valora Sus mitos ancestrales Es nazi Se imaginan Que ¿Quién diría eso? Es como Es que a veces Me hacen preguntas Que no entiendo Muy bien Si me están preguntando En serio o no Porque como tipo Libros Bueno ¿Qué más? Acá dice Flor Clima ¿Cómo definís La estética? ¿Cómo definís La estética? Acá dice Flor Calima La estética Se define como Una experiencia Del gusto Esa es la definición Que da Kant ¿No? La estética Es una experiencia Del gusto Vinculada a una cierta concepción De la belleza Que no es lo mismo Que el arte El arte es otra cosa ¿Sí? El arte es una cosa Y la estética Es la experiencia O el campo Donde se habilita Una experiencia De lo bello O del gusto ¿Sí? Así defino La estética Luego Si esa estética Es naturalista Si esa estética Es futurista Si esa estética Es Constructivista Cultural Etcétera Es otra discusión Pero La estética En general Como lo dice Baumgarten Es La El reino Donde se habilita Una experiencia De lo bello No de la Belleza Porque si hablamos De la belleza Ya estamos Haciendo un universal O estamos Objetualizando La belleza ¿Sí? O sea La belleza Supone que hay Una belleza Entonces Nosotros no decimos La belleza Sino Lo bello Entonces Con lo bello Plurificamos La El concepto De belleza Lo tornamos plural Igual que En vez de decir El bien Decimos lo bueno Vieron que Spinoza Dice lo bueno Lo bueno Lo bueno Para cada quien Que no es lo mismo Que el bien Bueno Eso sería una experiencia Ética Una experiencia Estética Es una experiencia De lo bello Acá dice Duardo Me gusta más Definirlo como La experiencia Sensible Compartida Sin darle Solo a la belleza Kant también habla De lo sublime Y lo agradable Sí totalmente Es muy bueno El texto De Cáncer Lo bello Lo sublime Lo sublime Creo yo Que Si uno hace Una torsión De ese concepto Para mí Está bastante cerca De lo que nosotros Hoy Denominaríamos No sé si Como morbo Pero sí como Impresión Lo impresionante Sería Lo sublime Donde La cuestión Con la sublimidad Como experiencia Estética Se apoya En que Hay una distancia Que nos mantiene A salvo Lo que dice Kant Es que Lo sublime Nos mantiene Es una experiencia Es por ejemplo Cuando vemos Un acontecimiento Natural La explosión De un volcán O no sé Un cielo estrellado Algo que nos parece Como Inaccesible Eso se da Porque Hay una Una Relación De distancia Segura Dice Kant ¿Sí? Entonces Eso sería Lo sublime Lo que es Inarmonioso Y desequilibrado O sea Desproporcionado En su magnitud Pero A una distancia Segura Kant dice Que si no estuviéramos A una distancia Segura O de sensación De seguridad Frente a lo sublime Tendríamos La experiencia Estética O diríamos ya Emocional Del terror ¿Sí? Bien ¿Qué más? Acá le siguen Pegando A Agostina ¿Qué pasa Agostina ¿Por qué te están Bardeando? ¿Podemos no pelearnos Entre nosotros Por un segundo? ¿No están un poco cansados De pelearnos Entre nosotros Que somos todos Dominados Por el mismo Poder fáctico No importa No importa si sos Peronista Liberal Comunista Anarquista Comunitarista Somos todos Monotributistas O asalariados ¿No se dan cuenta De eso? ¿No se dan cuenta Que el enemigo No está entre nosotros Sino que está En otro lado? Yo pienso eso Mucho en redes sociales Porque Estoy un poco cansado De esta bobada De pensar Que el enemigo Es el trabajador Que tenés Al lado tuyo ¿No? En realidad El enemigo Es el que en este momento Está llevándose El oro de tu país El enemigo Es el que Hace cerrar 50 pymes por día En este país Y está dejando Gente sin trabajo El que cierra comedores El que cierra Bibliotecas populares El que entrega La soberanía A las potencias Mamonísticas Extranjeras El que levanta Banderas extranjeras Y de otras religiones En tu territorio Ese es el enemigo ¿No? El que tenés Al lado tuyo Que es un laburante Igual que vos Estoy como un poco cansado Porque eso también Es lo que hizo El fascismo A lo largo de toda la vida Que es la construcción Del chivo expiatorio Todos sabemos De lo que estamos hablando ¿No? La construcción Del enemigo interno Que es la base doctrinal De la doctrina De seguridad nacional O sea Es con lo que El poder siempre jugó Para enfrentar Y dividir a las masas O sea Hacerle crear A un sector De la población Que hay otro sector De la población Que es como el culpable O el responsable De todo su sufrimiento Entonces lo que logra Es como una especie De sistema Inmunológico artificial ¿No? Es como que un sector De la población Se dispone a atacar Y comer Al otro sector De la población Que en realidad Es parte De la misma población Entonces Me parece que Que bueno Eso es lo que Hay que evitar ¿No? Como empezar a dejar De pelearnos Entre nosotros ¿No? Acá dice Danje La gente necesita Ir a sublimar A los chats Con desconocidos Si no Medio raro Eso Ya se salió Agus Divide Reinarás Es la cosa Dice Regresando a la estética La fealdad No es campo De la estética A ver Paren No puedo Contra todo Acá dice Agostino Braga Los bots De Nahuel Ojalá yo tuviera bots No tengo con qué pagarlos Pero Ojalá tuviera bots Ojalá fuera como este gobierno Que usa Plata de los impuestos públicos Para Las granjas de trolls Pagos con Impuestos Públicos Pero bueno No los tengo ¿Qué más? Saludos de chiles No somos bots No somos NPC Ese es el problema Ojalá fuéramos bots Ojalá Tendríamos mayor poder De penetración Pero bueno No los tenemos Los bots De Nahuel Aparte ¿No? En fin Acá se suma Se suma la compañera Orlenis De Venezuela Que es Una Nahuel Me des el aguinaldo Nahuel Pagame Claro Viste Como que los tengo Todos contratados Para que me defiendan Públicamente Como si además Ya no supiera Defenderme O no pudiera Responderle A una persona Acá después Te paso mi alia Nahuel No Pero vieron Que esta gente Vive La gente Que esto Como que los trata A ustedes De bots O nada Que piensan Que yo soy No sé Es gente Que vive un delirio Paranoico O sea Tiene como Está muy cerca De una psicopatología Pero bueno Nada Yo creo que Como el capítulo Simpson De cuando Sherman El crítico Está en el manicomio Diciendo Es basura Es basura Es basura Claro señor Sherman Todos son bots Y si Al delirante Hay que responderle Como delirante Bueno Que más Mira Hasta tal punto La bancamos A el delirio De Agostina Que la vamos a dejar En el chat La vamos a dejar Que hable Que diga lo que quiera En vez de charla Porque si fuera Una amenaza La sacaríamos Pero no La vamos a dejar Que diga lo que quiera Después la dejamos Gritando sola Y seguimos nosotros Que más dice Subversivos Ah había Está Orlenis Orlenis La compañera De Venezuela No sé si sigue conectado Ya se fue Que ha hecho Un trabajo De 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 comunicación Muy interesante También Acerca de todo Lo que pasó Con el fraude En Venezuela Ah re La pudría No mentira Orlenis Te estoy jodiendo No no Bueno La verdad que Estaría bueno Poder hacer una conversación Con ella Porque También En el delirio Paranoico Esquizoide Muchísima gente Muchos pensaron Que Porque yo viajé A Venezuela A conocer La realidad De ese país O a conocer La realidad Perdón A conocer un poquito De lo que es la vida En ese país Y que fue invitado Por Orlenis Y su equipo Acá dice Orlenis Soy un bot ruso Claro Lo que Lo que el delirante Conecta De eso Es que uno Es madurista Chavista Narco Que defiende La corrupción Que defiende El fraude Y esa Es justamente La rosca En la que El poder mediático Quiere que entremos O sea Gente Pensando Que otra gente Es corrupta Que defiende Lo indefendible Etcétera La verdad Es que yo No tengo La data Y la La realidad Tampoco creo Que Orlenis La tenga En su totalidad Pero si creo Que tiene Mucha más Que nosotros Acerca De lo que Pasa En Venezuela No me puedo Pronunciar Sobre un país Que no es el mío Por eso Todos esos Imbéciles Que estuvieron Diciendo Y sobre Venezuela No vas a decir Nada Y sobre Venezuela No me puedo Pronunciar Sobre un país Que no conozco Gente Que ni siquiera Es el mío Y que no me Atraviesa Porque no es Un problema Mío Entonces creo Que estaría buena Una conversación Con Orlenis Para que ella Que si es venezolana Y que hace un trabajo De investigación Y de comunicación Muy interesante Nos pueda contar Cómo se llama Un poco más De lo que pasó En relación Al conflicto De Venezuela Cuáles son sus aristas Cuáles son sus dimensiones Sus variables Qué es lo que pasa allá Porque yo siempre Digo lo siguiente En términos Argumentales Argumentales Con respecto A cualquier problema Que abordemos Cualquiera Cualquier problema Que se aborde Siempre Si La justificación Que a ustedes Les dan De ese problema Sea que sea Venezuela La casa Los trenchanchitos No sé Los bots De Nahuel Inserten ahí La X Que les guste Si la justificación O la explicación Que a ustedes Les dan En relación A ese problema Es De una sola variable O sea Es una explicación Monocausal O monoexplicativa Básicamente Es un reduccionismo Y como tal Es inmediatamente Falso Es una construcción Falaz En la argumentación O sea Nunca Ningún problema En la vida De ninguno De nosotros Y mucho menos Un problema Tan complejo Tan extenso Como lo social Lo político Lo económico Lo cultural Etcétera Se reduce A una explicación A una variable Perdón No puede ser Una La variable Explicativa Entonces Como buenos Entusiastas De la filosofía Lo primero Que tenemos que hacer Es sospechar Cuando nos quieren Fetichizar La justificación Construir Hombres de paja Cortinas de humo Es decir Cuando nos quieren Ofrecer Una única explicación Para el problema En este caso De un país Porque ningún problema De ningún país Se reduce A una sola Explicación Por ejemplo La corrupción Del gobierno O el imperialismo Yankee O sea Cualquiera que sea La versión Si es una sola Es falsa Seguramente Hay cuestiones De corrupción Gubernamental Hay cuestiones Que tienen Con el imperialismo Geopolítica Cuestiones culturales Cuestiones sociales Cuestiones lingüísticas Los medios O sea Geopolítica Geoestrategia Recursos naturales Es mucha la cuestión Entonces A mi parecería interesante Poder conversar Con Orlenis En algún otro momento Para que ella nos dé Como un paneo De todas esas variables Que claramente Son Mucho más amplias Y complejas Que decir que El problema de Venezuela Es la narcodictadura Son los zurdos Es el socialismo Bueno Ustedes Fíjense que Para decir que El problema de Venezuela O el problema de Argentina O el problema de Cuba O el problema de China O el problema del país Que la agenda mediática Les ponga a ustedes En la boca Es El socialismo Y la corrupción Para afirmar eso Para afirmar que El problema De En este caso Venezuela O de Argentina X país Es Los socialistas O los zurdos O la corrupción No hace falta leer mucho ¿No? ¿Se dieron cuenta de eso? ¿Se dieron cuenta Que no hace falta leer Un solo libro Para hacer esa afirmación? ¿Qué quiere decir eso? Que no hace falta Estar formado No hace falta Ser inteligente No hace falta Ser especialista No hace falta Haber investigado Porque Decir que El problema de Argentina De Venezuela De Cuba O de China O del país Que a ustedes les guste Es Son los zurdos O los progres O la corrupción Lo puede decir Un verdulero Lo puede decir La doña Tota En la esquina Lo puede decir El tachero Lo puede decir usted Lo puede decir yo Puede decir cualquier boludo No me demanda Ningún esfuerzo intelectual Decir eso Entonces Quiere decir Que es falso Pero no porque Sea ideológicamente falso Sino porque Es argumentalmente falso Porque es un reduccionismo Brutal Ante un problema Que es multicausal Polidimensional Y que no se reduce A Los zurdos Los gorilas Los fachos Los yank Porque también Al revés opera Si decimos El problema de Argentina Es los gorilas Si bueno Son un gran problema De este país Sorry por los gorilas Lo son Pero No podemos reducir La crisis Económica Institucional Cultural De un país A que el 65% De la población argentina Fue educada Por la oligarquía Y piensa como oligarca Siendo trabajadora Es una variable de análisis Y claro No es la única Hay otras Entonces No sé El problema De El problema de Venezuela El imperialismo gringo Bueno Si Seguro que si Sin duda No me cabe ninguna duda La mayor reserva De petróleo De continente Sudamericano Los gringos Vienen financiando Dictaduras En el cono sur Y desmantelando Los proyectos populares De hace 60 años La verdad que Ya por evidencia histórica No me cuesta pensar Que hay una bota gringa Aplastando al pueblo venezolano Ahora Que es la única Explicación No lo creo Porque sería un reduccionismo Seguramente también De haber cuestiones Vinculadas con el gobierno Con el pueblo Con los medios Con la cultura ¿Sí? Entonces Escapen De las explicaciones Monocausales Porque son reduccionistas Porque son ideológicas Porque son para la gilada Es para la gilada Así que Si no quieren ser parte De la gilada Yo les recomendaría Que hablen con gente especialista Con gente Como Orlenis O como tantos otros especialistas O con investigadores Con gente que escribe libros Más que con youtubers Que les van a decir Lo que ustedes están buscando ¿No? Porque Aparte ustedes no van a ir A buscar al youtuber Que les diga Lo contrario De lo que ustedes creen Van a ir a buscar al youtuber Que les diga Lo que ustedes quieren escuchar O sea Ya desde el lugar del consumo En redes sociales Hay una cuestión ideológica Que es que siempre vamos a buscar Aquello que queremos oír Con lo cual Muy difícilmente Accedamos a información objetiva Si es que tal cosa existe ¿No? Acá dice John Bots del mundo Unidos Es buenísima Muy buena esa ¿Qué más? Acá dice Fabián Pero estamos acostumbrados A ver solo negro O blanco Claro Y ese es el problema Fabi Eso es lo que tenemos Que deconstruir Encontrar O sea Ahí es donde nos quiere El poder mediático Discutiendo blanco o negro ¿Sos zurdo? O sos conserva ¿Sos liberal? O sos marxista ¿Sos peronista? O sos gorila ¿Sos cristiano? O sos hereje ¿Sos bueno? O sos malo ¿Sos de boca? O sos de river O sea Vivimos en una Agenda de dualizaciones Y polarizaciones Artificiales Y mediáticas ¿No? El chiste me parece Es que seamos Lo suficientemente críticos Para encontrar La ancha vía del medio ¿No? Los matices Los grises Los intersticios Aquellas opciones Que son las que el poder No nos ofrece Si nosotros nos ponemos A discutir Con las palabras Que nos dan Las redes sociales Y con las opciones Que nos dan Las redes sociales Estamos discutiendo Dentro de la agenda Del poder Entonces Me gusta mucho Esta alegoría Que usa Slavok Zizek Cuando analiza La escena de Matrix De las dos pastillas El poder Le ofrece a Neo ¿Sabieron? Cuando Morfeo Le ofrece a Neo Dos pastillas La azul y la roja Esa escena Es muy representativa Es muy significativa Porque es el gesto Del poder Ofreciéndote dos opciones Y vos Te sentís libre Porque elegís Una de las opciones Que el poder Te está dando Que es como Que yo le diga A mi hijo Toma hijo Te ofrezco Caramelos O chupetines El nene Elige chupetín Se siente libre Porque eligió Lo que cree Que eligió libremente Pero es una opción Que yo se la di El nene Hubiera sido libre Si hubiera dicho No, no quiero Caramelos y chupetines Quiero saber ¿Cuál es la otra golosina Que no me estás ofreciendo? Ah, bueno Mirá Además tengo No sé O este alfajor Ah, bueno Quiero esa tercera opción O más libre todavía No, no quiero Caramelos y chupetines Voy a ir a construir Yo mi propia golosina La que a mí me gusta Y me la voy a armar Y conseguir yo Eso es un gesto De subversión Y de resistencia Ahora Si nosotros no podemos Discutir Las opciones polares Que el poder nos ofrece Obvio que estamos siempre En la agenda mediática De ellos Entonces sí Claro Hay que deconstruirlas De dualidades Porque las dualidades Son el principal La principal O una de las principales Técnicas ideológicas Que utiliza el poder fáctico ¿Sí? ¿Qué más? Los opositores no debaten Lamentablemente estamos viendo Resurgir el nazismo Sí, coincido Acá dice Silvia Silvia Sá Nada Tercero excluido Claro Perdón Me quedé ahí Slavok Zizek Cuando analiza Esa escena de Matrix Que Morfeo le ofrece Las dos pastillas a Nío Zizek dice Pará Suspende la escena Zizek En el sublimo objeto De la ideología creo que es Y dice ¿Cuál es la tercera opción? Porque a mí me estás ofreciendo dos Pero hay una que no me la estás ofreciendo Yo quiero saber ¿Cuál es la tercera opción? Y ahí Se da una Una Dislocación De la polaridad Y una subversión Contra el poder Cuando uno No solamente busca Lo que el poder no te ofrece Como alternativa Sino que además Mejor aún la construimos nosotros Y eso sería el poder popular Que el pueblo construya Sus alternativas La verdad es que esto hay que decirlo El pueblo Pocas veces ha construido Su propia alternativa política La ha puesto en el poder Generalmente Al pueblo se le ofrecen En alternativas Y se le dice Que una es más democrática Que la otra Etcétera Pero el pueblo No puso esa alternativa En el poder Porque el pueblo No creó el partido político La gente No pone a ese líder En el poder Sino que el líder Aparece como representante De la voluntad democrática Un pueblo que no es lo mismo Es decir Democracias directas No tenemos todavía Solo vivimos la ficción De la electoralidad representativa De las elecciones Que son una representación indirecta La democracia verdadera Participativa y directa Bueno en Venezuela He visto instancias De participación directa Que me llamaron mucho La atención Porque había juntas vecinales Y comunas Donde había una Por ejemplo Lo que pasaba Era que los vecinos De una De un barrio Votaban Directamente En urnas En el barrio Proyectos para el barrio Como si fuera acá en Argentina Un esquema Parecido a las juntas vecinales Pero bueno Multiplicado por un millón Entonces una vez que se votaban Esos proyectos para un barrio El estado les bajaba El dinero Y se articulaba Ese proyecto para el barrio Eso yo creo que Es lo más cercano A una democracia directa Todo lo demás Ir a tirar un papel Cada cuatro años En una caja de cartón Totalmente inchequeable Eso no es democracia Ni hablar de que Es absolutamente fácil Manipular las elecciones En cualquier país No solamente en Venezuela En Argentina En Chile En cualquier lado En Estados Unidos En China Imagínense Se pueden hackear Los servidores de Microsoft No van a cambiar Los números De las elecciones Realmente ¿Quién puede ser tan ingenuo Hoy para decir Ay no Los números De las elecciones No los van a tocar Porque esa es la voluntad Del pueblo ¿Quién puede vivir En ese cuento de hadas? Digo Me parece Que en un mundo común Está clarísimo Que no debe haber Nada más fácil Que manipular Los resultados electorales En cualquier país Socialista Liberal Comunista Nacionalista Republicano No importa Es una cuestión del sistema De mano del partido Entonces me parece Que también Empecemos a despertar Y dejar de creer Que porque vamos a votar Estamos poniendo nosotros En el poder a alguien ¿No? Digo Es como entre eso Y creer en Papá Noel Como medio lo mismo Pero bueno Eso sí Lo vi en Venezuela Esa suerte De democracia directa Me pareció Muy interesante Y muy potente Lo cual no significa Que obviamente No haya problemas En los estamentos gubernamentales Claro que sí Seguramente De haber corrupción Como en cualquier gobierno Planetario Desde que empezó La historia Hasta hoy O sea Ningún gobierno Se salva de eso Obviamente Es más Me atrevería a decir Que en un mundo Como hoy Que se conforma Según una Que funciona Según una estructura Mafiosa Para que un gobierno Llegue al gobierno Primero tuvo que negociar Pero con 700 mil millones De fuerzas oscuras Traseras Si no No te dejan gobernar A menos que es un gobierno Revolucionario Que mediante la violencia Logra deshacerse De esas fuerzas traseras Y construir un poder popular Genuino y real Y aún así Creo que A largo plazo Tampoco queda Exento De la corrupción Que es humana Es inherentemente humana Porque no existe Nadie incorruptible Digo Que clase de idealización Hay que manejar Para pensar que alguien Es incorrupto Todos Todo ser humano Es corrupto Digo Entonces Ahora sí me parece Que Que O los gobiernos Se constituyen Como tales Mediante la negociación Previa con fuerzas Oscurísimas Que son el verdadero poder Que son mafiosas Que operan Con lógicas Parademocráticas Y paraestatales Son fuerzas globales O Si no negoció Con esas fuerzas Si no transaccionó Es porque llega Mediante un proceso Revolucionario Donde la fuerza La pone el pueblo Pero para eso El pueblo Tiene que estar dispuesto A tomar las armas Y ejercer Una fuerza popular Por medio de las armas Y yo no creo Que haya muchos pueblos Dispuestos a eso Hoy porque Fuimos todos Educados Según los paradigmas De una sociedad Burguesa Filistea Donde no nos gusta Que nos rompan las pelotas Con compromisos Nos gusta más bien Tener una vida tranquila Lastimosa Y tristemente tranquila Donde Evadamos Lo más posible Las responsabilidades Históricas Que nos circundan Así que bueno Esas creo Son las dos opciones En relación a A cualquier constitución De cualquier país No solamente Venezuela Sino lo que sea Bien ¿Qué más? Acá dice Mika Lo intentó hacer El chavismo Y no pudo Acá dice Hay que crear Pino nuevo Para tener Una mejor sociedad Lo dice José Martí Claro Filosofía Madre Todas las ciencias Acá dice Fran Lo que más Necesita este mundo Es más abogado Está bueno Hola Dice KBCCR ¿Puedes explicar El peronismo Para los que vivimos En otros países? Bueno Lo dejamos Para otro día He dado clases Abiertas Están los videos En YouTube ¿Cómo se llama? No sé Cursos Etcétera Acá dice Una dictadura Que representa Al pueblo Dice No, no Si es una dictadura No representa Al pueblo Es una dictadura Justamente Por eso creo que lo Concé entre comillas Para Para Por la ironía ¿No? Después dice Agostina Más abogados Que regulen Lo que se comunica Me encantaría Sí, a mí también Coincido con eso ¿Qué más? Guerrilleros dirás Con valores y querido Con valores y queriendo El bien para todos Es tan fácil Dice Jazmín Altea Sí No, no es tan fácil Y creo que de hecho Esa es una mirada Un poco Idealista ¿No? Del mundo O sea Es como Es como una visión En la que el mundo Somos una suerte De aldea Donde la gente Sencillamente Tiene que Decir Che Deberíamos querer El bien para todos ¿No? Como si no hubiera Lucha de clases Como si no hubiera Élites Como si no hubiera Grupos empresarios Que dominan Los recursos naturales Y explotan A los trabajadores Como si no hubiera Lucha de todos Contra todos Escasez administrada Entonces no No creo Entiendo la buena Intención de la frase De la compañera Pero no creo que Creo que al mundo Hay que Un poco esto Lo estoy escribiendo En mi libro Hay un capítulo Que lo llamo El mundo Tal y como es Y en ese capítulo Lo que Lo que propongo Es que para pensar Una práctica social Que empiece A enfrentar Los males Que nos aquejan Que además Son los mismos De siempre Desde hace miles De años O sea Los poderosos Que dominan Y los subordinados Que son dominados Tenemos que Evitar Partir De concepciones Idealizadas Del escenario De cosas O sea Partir por ejemplo De concepciones Democráticas Pacifistas Humanistas Porque el mundo No es así El mundo fáctico Es otra cosa Entonces Para empezar A poder intervenir En el mundo fáctico Necesitamos un buen diagnóstico Y para que el diagnóstico Sea adecuado Tenemos que tomar Al mundo tal y como es O sea Fácticamente O sea terrorífico Barbárico Ultraviolento Para nada democrático Para nada institucional Y totalmente En manos De ocho familias Que dominan Toda la torta Y bueno Me parece que Hay que tomar al mundo Desde esa lectura Realista Que no es la que nos enseñan En la escuela Porque las escuelas Obviamente están al servicio De la idealización Que a la vez está al servicio De que estas familias Sigan en el poder Mientras que la gente Piensa que vive en democracia ¿No? Es como muy genial Entonces Por eso nos resulta Como muy contraintuitivo Tipo ¿Cómo Nahuel Que el mundo es una mafia? Sí, literalmente El mundo es una mafia Literalmente El mundo es una mafia O sea Vayan a meterse ustedes En algún negocio Turbio de su barrio A ver cuánto duran Vayan a meterse ustedes En los negocios Que puede haber En el barrio En el que viven Entre el municipio Y las empresas De su ciudad Vamos a ver cuánto duran Vamos a ver cuánto duran Entonces Esa cosa De lo democrático Para mí No Hay que dejar de creer En 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 Papá Noel ¿No? A lo sumo Que la democracia Sea una utopía A conseguir Un ideal regulador Eso sí Pero no tomar En un mundo Que no es democrático Buscar alternativas Democráticas O sea Que es la estupidez En la que cae Todo el progresismo Contemporáneo O sea Todo el progresismo Contemporáneo Liberal Vamos a decir así Republicano Entre comillas Al día de hoy Cae en la estupidez De En un mundo Que no es para nada Democrático En el manejo fáctico Del poder y la riqueza Decir que hay que proponer Alternativas democráticas Nada más Eso es como Que a mí Mi pareja me esté O mi jefe O un amigo O una persona Me esté cagando Trompadas Y mientras me pega Yo decir No, pero Esta situación La voy a arreglar Dialogando La voy a arreglar Dialogando Y mientras tanto La otra me está pegando En la cara Y yo digo No, voy a dialogar Hay que construir consenso Hay que poner en la mesa La discusión Tenemos que empezar a discutir Tenemos que empezar a discutir ¿No estamos cansados De la idea de empezar a discutir? Vieron que Está como súper instalado Eso en los medios El empezar a discutir Tenemos que empezar a discutir En las escuelas también Escuelas, medios En la política En las redes sociales En la politiquería En la militancia barata Siempre está esta idea De empezar a... Tenemos que discutir Tenemos que discutir Yo digo ¿Qué? A ver ¿Qué es lo que no se sabe? ¿Qué es lo que hay que discutir? Digamos ¿Qué es lo que Lo que no está... Lo que se nos estaría pasando? Hay una categoría Que la usa Un pensador alemán De comienzos del siglo XX Que se llama Schumpeter Que diagnosticó Hace ya 80, 90 años A la sociedad Burguesa Llamada Falsamente democrática Contemporánea Y lo que decía Schumpeter Que si no me acuerdo mal También lo dijo Max Weber En el político Y el científico Si no me acuerdo mal Ahí de Weber Tengo dudas Pero Schumpeter seguro Igual que Karl Schmitt Lo que dijo Schumpeter Es que lo que va a caracterizar A la sociedad burguesa Es la... La lógica La valorización Del habla Del hablar mucho Que el parlamento Se iba a convertir En un nicho De cartelería política Decía Schumpeter O sea, el parlamento Va a ser Un lugar de pura charla Nadie va a resolver nada Todo va a seguir igual de mal Pero vamos a discutir mucho esto Esto se va a discutir O sea Nada más burgués Y por lo tanto Más cómplice De la barbarie Que El ideal de la charla Que es lo mismo Hablamos hace un rato Hablando de la gente Se entiende Hablando de la gente Se entiende Imagínense Vayan ustedes A el director De la empresa multinacional En la que trabajen Y intenten Hablando Y dialogando Explicarle que Ustedes quieren ser parte De los medios de producción De la empresa A ver hasta dónde llegan Con la discusión Con el diálogo Bueno Con lo mismo pasa en la política Lo mismo pasa en las escuelas Lo mismo pasa en la familia Entonces Lo que decía este tipo Schumpeter Es que El parlamento Se va a convertir En una Caja De resonancia De la cartelería política Que va a ser una Habladuría política Pero donde no se va a resolver nada O sea El pasaje a la práctica Nunca va a pasar Solamente vamos a discutir Y es muy genial Que hoy Queda bien decir eso Y todos los progres Están diciendo Vamos Hay que empezar a discutir Hay que empezar a discutir Tenemos que empezar a conversar Como si no supiéramos Lo que está pasando ¿Qué más hay que discutir? O sea Ya se sabe lo que está pasando No hay nada que discutir De hecho El problema de hoy De nuestro mundo de hoy No es un problema de discusiones No es un problema teórico No es un problema de saberes Es un problema estrictamente práctico El problema del mundo Es que la gente sabe perfectamente Lo que tiene que hacer No tiene que discutir nada Sino que el problema Pero Lo que le pasa Es que no encuentra Las herramientas Para pasar al acto Por eso La gente no te dice Che ¿Qué está pasando con el mundo? Nadie te dice eso Lo que la gente te dice es ¿Cómo podemos hacer algo con el mundo? ¿Cómo? ¿Qué podemos hacer? Hoy La desesperación de la gente Es el hacer No encontramos instancias De organización Y herramientas Para hacer cosas Ya no es un problema teórico De debate Un problema O sea Solo los troscos Los zurdos Se deben quedar entrampados Discutamos el capitalismo Discutamos los efectos Del capital En la subjetividad cultural Ya lo discutimos Hace 60 años Eso, boludo ¿Qué estás discutiendo? Ya sabemos ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! El mal de la sociedad Es por el capitalismo monopolista ¡Uy, boludo! Me acabo de enterar ¡Qué notición! ¡Qué novedad! Ya mismo voy a ir a leer Textos De crítica cultural De izquierda ¿Me entendés? O sea El problema hoy Ya no es ese saber El problema es ¿Qué hago sabiendo esto? ¿A qué práctica concreta Me conduce mi saber? Y ahí es donde está la falla En la praxis Entonces Y creo que hay una 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 cuestión ahí Que es de carácter práctico No de carácter Teórico ¿Sí? Acá dice Uh, qué pesados Los trozcos Sí, mal Totalmente Dice Cristo ¿Qué hacer El libro de Lenin? Claro Acá dice Rick Nowell Dos cosas Uno ¿Cuándo vuelves a subir Los videos pendientes A Spotify Porfis El otro día Le pregunté Al chico Que sube Los audios A Spotify Y por algún motivo Que desconocemos No anda O sea No sé muy bien Por qué Pero bueno Vamos a resolverlo Y a subirlo Sí, claro Apenas podamos ¿Qué más? Juaca Dice ¿El peronismo ¿Es compatible Con la democracia liberal? No País de bananeros Dice Meta fierro Es muy pero Muy fácil Acá dice Richard Anahuel Peronizando Yo no quiero Peronizar a nadie Miren Si me preguntan a mí O sea Esto lo dije Muchas veces O sea Creo que O sea Si me pongo serio Y la manera En la que lo enfoco Seriamente En mi trabajo académico Y en la investigación Que hago Seriamente Filosóficamente Con teoría Teoría crítica De verdad En los problemas Los males del mundo Como dice Schopenhauer Ya no son Males vinculados Con el partido En el voto Sí En el voto Y en la Visión macro Que tengo De la prosperidad De un país Si soy Justicialista O si Suscribo No sé Si soy Justicialista Me queda muy Grande eso Pero si Suscribo Y acompaño Los modelos Teóricos Y los principios Que el Justicialismo Intentó Aplicar En Argentina Antes de ser Bombardeado Por el Borilaje Y la Oligarquía Internacional Que hoy Está en el Mando del País Obviamente Ahora En términos Filosóficos En términos Más Profundos Si se Quiere Ya no Pasa Por ahí El tema Ya no Pasa Por ahí Estamos En otra Época Desde mi Punto De vista Hoy hay que Analizar Otras Cosas Hay que Analizar Los discursos De odio La manera En la que La manera En la que La gente Descarga Su miseria Personal Y Su agresividad Con 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 Otros De a pie La manera En la que Estamos En una Crisis Civilizatoria El triunfo Del mal Literalmente Del mal En su sentido Más satánico En el Planeta Toda la industria De la música Y del deporte Al servicio Del mal Una sociedad Perdida Neurótica Golpeada Agredida Empobrecida Donde Ya es una cuestión Si me preguntaran A mí Casi teológica Es como una especie De cambio De era O fin del mundo En un sentido Escolástico El término Si se quiere O escatológico Mejor dicho Hoy ya Hay que estudiar La manera En la que Se persuade A tantos Millones De personas Sobre Cosas Realmente Increíbles Cómo Funcionan Los mecanismos De persuasión Que utilizan Los poderes Fácticos Los mecanismos De manipulación De masas Las redes sociales Como campos Sublimatorios Hay una crisis De espiritualidad El ser humano Está Está roto Está espiritualmente Roto Está fisurado Por todos lados Está muy golpeado Venimos de un siglo Donde yo creo Que al día de hoy Todavía no estamos Como reponiéndonos De 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 las barbarias Del siglo pasado Miles de años De guerra De miseria De empobrecimiento De violencia Miles Siglos 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 De eso Así que Así que yo creo Que Si me Me preguntan Miren Ahora Les pongo un ejemplo Ahora estoy escribiendo Un Un texto Con un colega Sobre los discursos De odio En redes sociales ¿No? Vieron que Circulan Muy rápidamente Se hacen muy virales Estos famosos Discursos de odio Que para mí es una categoría Una Una expresión Medio Medio peorra La verdad No explica nada Que Es un discurso De odio Por eso Nosotros con mi colega Lo llamamos Discursos míticos Porque el discurso mítico Si tiene Una Una Un armazón teórica Mucho más importante Que hablar de discurso de odio Que me parece Como más banal Pero bueno Hoy estamos En una época Donde Las redes sociales Se han convertido En campos de batalla Y en la escenificación De la guerra Y de la agresión Y donde mucha gente Que es muy Muy miserable Y que está muy triste En la vida Encuentra una satisfacción Como muy Muy Mordaz Y muy pequeña Al mismo tiempo Digamos Insultando Agrediendo a otros En redes sociales O encontrando enemigos Donde no están O sea Quién puede realmente Pensar que Los culpables De la crisis económica Son las disidencias trans O el aborto En las mujeres O los homosexuales O lo que sea Estamos volviendo A algo que Eran charlas Perimidas Medievales Agotadas Terminadas Y hoy sin embargo El presidente Publica en sus redes sociales Una imagen Diciendo que Metiendo dentro Del chiste Sobre la sociedad Ideal progre A homosexuales Teniendo sexo No sé Ya me acuerdo Me parece tan aberrante Ya bizarro Es como si el poder Supiera que puede hacer Cualquier cosa Total Ya es como lo mismo Y no hay consecuencias Y a la gente Eso no le importa Pero sí se preocupa mucho Por si el trans Es trans O no es trans Y por si el zurdo El zurdo El progre Se ha logrado Construir Mediáticamente Y se ha coagulado Mucho significado Mucho sentido Para tantos millones De ignorantes La idea De que La culpa De todos los males O sea La suma De todos los males Sociales Con culturales Económicos Y políticos Recae Sobre eso Que el poder Mediático Y fáctico Construyó Como el progre Entonces Digo A mí me parece Peligrosísimo Que el presidente De un país Incentive Esa lectura Y que Incentive La apología De la dictadura Cívico-militar Y que se vuelva A naturalizar O a legitimar La idea De hablar De gente De la desaparición De personas Se vuelva A estigmatizar Al homosexual Se vuelva Toda esta lógica De la mujer Tradicional Que tiene que estar Al servicio Del hombre Y todo eso Bajo una estética Fascista Porque esa Esa es la estetización Del fascismo A la que se refiere Walter Benjamin En el año 1936 Cuando dice Que el fascismo Construye una estética Sobre Digamos Esto que es la estetización Que va de la mano En la industria cultural Con la significación De la guerra Entonces las redes sociales Por un lado Estetizan Eso Hacen esa estética Fascista De el león Comiéndose ratones Y toda esa cosa Mítica Y naturalista Y los falcon verdes Y se vuelve a hacer Chistes Sobre gente Desaparecida Y todo eso Que es pura Miseria psíquica O sea Es gente Realmente Con mucha basura Psíquica En su interior Con muchos Traumas de vida Pero al mismo Tiempo que se produce Esa Esa estetización Fascista De las cosas Obviamente Siempre el nombre De la libertad Y el progreso Obvio Porque a la gente No le van a decir Hola somos fascistas ¿No? Lo que le van a decir A la gente Hola somos liberales Entonces nadie sospecha A un liberal Si nos dicen de una Son fascistas No lo votamos Somos liberal Pero después llegan al poder Y se comportan como fascistas ¿No? O sea Refundan la SID Cierran los medios de comunicación Refundan El Instituto El Departamento De Asuntos Internos Persiguen A divulgadores Persiguen a periodistas Echan a la gente De sus laburos O sea Entonces Yo creo que las redes sociales Están como Operando Pero sin duda Ya no es una creencia Por supuesto Es un hecho científico Es un hecho estudiado Ya por las ciencias sociales Primero Desde el punto de vista De la revitalización De una estética fascista Ofrecida de manera azucarada ¿No? Las Strat Wife Ahora está Se ponen de modo En TikTok Las Strat Wife O las esposas tradicionales O en la estética Adulcorada El retorno De la mujer tradicional Que está con su cosita Picando cebolla Y embarazada Y el tipo Llega a la casa De su trabajo Y entonces El retorno Siempre es el eterno retorno De lo mismo Esa construcción De la familia Y en realidad Lo que pasaba En esas familias Generalmente El tipo llegaba La cagaba trompada Primero Le había sido infiel Con la vecina Con la amiga Con la secretaria Y llegaba a la 10 De la noche A la casa La piba Había tenido que criar A los pibes sola O sea Un abandono paterno Total Entonces digo Eso ahora está circulando Como algo copado Y también circula Como algo copado El presidente Diciendo que En la sociedad Provera ideal Los homosexuales Tienen sexo Una cosa como medievalista ¿No? Literalmente inquisitoria Y eso circula Con mucha naturalidad Y la gente Lo está tomando en serio Obviamente La gente que reproduce eso Es gente que nunca estuvo En una cámara de tortura Obviamente Hay gente que no la torturaron Hay gente que no la persiguieron Hay gente que no sabe Hay gente que vivió En las comodidades Del estado de bienestar Porque hoy Todos los que Todos lo sabemos ¿No? Todos los que tienen discursos Procapitalistas Proliberales Autoritarios Esta cosa de Liberal en lo económico Conservador En lo político Esto a gente Son pibitos De 25 o 30 años Que crecieron Con las comodidades Del estado de bienestar ¿No? Con subsidios Para el gas y la luz Con un trabajo estabilizado Pudiendo comprar El auto en cuotas Digamos Todos los que gozaron De los beneficios Del estado de bienestar Son los que después Campaña mediática Mediante Despotrican Contra el estado De bienestar Entonces Están en contra del estado Pero no están En contra de la SIDE Si la SIDE Recibe 100 palitos De financiamiento Con plata pública Bueno Ahí eso Del estado No me molesta Tanto Si el ministro Economía Fuga El oro Literalmente Del banco central Para ponerlo En garantía Deuda externa Y bueno Ese uso del estado Para fugar divisa física Bueno No nos molesta Tanto Ahora Si es el estado Ocupándose De la salud pública O la universidad pública A la que seguramente Ese mismo imbécil Y sus hijos También fueron No Ahí no Planeros Adoctrinadores Subsidiados Entonces yo creo Que realmente Estamos en una época Donde hemos Hemos llegado A una dictadura De los orangutanes O sea Gente bestial Gente muy rudimentaria Pero que Tiene un nivel De difusión En redes sociales Es una dictadura De simios O sea Literal O sea No No estamos Para nada En una época moderna Es como Moderna En la estética Y en la tecnología Pero en lo moderno Estamos retornando A una época Simiesca Inquisitoria De construcción De enemigos internos Para que Nos matemos Todos contra todos Y Gente muy bruta Muy bruta Pero el tema Es que son millones Millones de brutos Fanáticos Enfermos Mal Están totalmente Tomados Tomados Por un discurso Diciendo Esto es lo que voté Esto es lo que yo voté Esto es lo que yo Dame otra urna Que lo vuelvo a votar Están todos rotos Porque dicen eso Mientras los echan del trabajo Los empobrecen Pueden comprar menos Y uno ya Está en el nivel De psicosis Que Claro Están totalmente Disociados De la realidad material Entonces Vos le decís Che pero Hoy sos mucho más pobre Sos más pobre Ya no tiene que ver Con que Si sos peronista O no sos peronista Sos zurdo O no sos zurdo Por cierto Peronismo Y zurdaje No tienen nada que ver Una cosa con la otra Porque estos brutos Son también los que piensan Que el zurdaje Es lo mismo que el peronismo Pues son muy básicos O sea No están formados Entonces repiten lo que les dice Agustín Lajes Es así Lamentablemente Y Y vos le decís Che pero claro Eso es muy Podés comprar menos cosas ¿Qué tenés para decir En relación a eso? Y La disociación psicótica Con la realidad es tal Que No lo pueden tomar No lo ven No lo ven Para ellos Eso es parte Del sacrificio Que hay que pagar Para estar mejor Yo quisiera saber Con esa gente Es O sea Es Gente La psicosis O sea Literalmente lo digo ¿Vieron esa gente Que piensa Que tiene que empobrecerse Que tiene que empobrecerse Para algún día Estar mejor? Todos tenemos Una Mabel O un Raúl Cerca nuestro Que dice Esa boludez ¿Vieron? Como bueno El presidente dijo Que le íbamos a pasar mal Es ahora Hay que tener confianza Y sí Dijo que le íbamos a pasar mal Pero bueno Esto es para acomodar Los números Esto es para acomodar Los números Entonces yo a esa gente Le diría dos cosas La primera Porque nos dan como pena Es como gente Te da con un poquito De cringe Es como Es como que Ese argumento No se lo creería A ningún otro ámbito De la vida Imaginate que venga El jefe Y le diga A esa persona En el trabajo Que le va a reducir El salario a la mitad Y que se lo va a reducir Por un tiempo Incierto Pero que es porque Para que en un futuro Esa empresa gane más dinero Y esa persona Gane más dinero también Si vos sos el empleado Y viene tu jefe Y te dice eso Lo primero que haces Es mandarlo a la mierda ¿No? O sea No te puedo creer Semejante chamuyo Y si te crees Semejante chamuyo Te mereces Que te caguen de esa manera Pues yo creo que Al que se cree Semejante a nivel de estupidez Se merece que lo caguen Así que eso no me preocupa Ahora Todos Supondríamos Que nadie se creería Esa estupidez ¿No? O sea Bueno está bien Me van a reducir Mi salario a la mitad Pero es para ajustar Los números de la compañía Y algún día Este sacrificio Que yo No mi jefe Yo Voy a hacer Va a redundar En que algún día Esta compañía crezca Y yo gane más Nadie creería eso Sin embargo Usás el mismo argumento Con el país Y si te lo creen ¿Quién en su sano juicio Puede aceptar la tesis De que Cuanto peor Mejor ¿No? Cuanto peor Estás Mejor vas a estar Que por cierto Es una tesis de la izquierda Esa Así que los liberales Que apoyan la idea De que cuanto peor Mejor Están apoyando Una idea de izquierda Los primeros comunistas Fueron los que decían Cuanto peor Mejor Porque cuanto peor Está la gente Más próxima Está la revolución Entonces a esos Que se declaran Antisurdo Primero les metieron Un speech zurdo En la cabeza De cuanto peor Mejor Pero además de eso Si les dijeran Eso mismo En otro ámbito De la vida No lo creerían Otro ejemplo Viene tu novia O tu novio Y te dice Mirá Necesito Separarme de vos Y extrañarte Mucho Para saber Lo que siento Y Cuando termine De resolver Lo que siento Vamos a volver Y vamos a estar Mucho mejor Otra vez La misma lógica Hay que sufrir La distancia El extrañamiento Para en algún futuro Estar mejor Paréntesis Gente Si a ustedes Les dicen eso Cualquier ser Conocido Lo que realmente Está pasando Es que esa persona Está yendo a desquitarse Las ganas Con alguien A quien le tienen ganas Bien Basta de la boludez Por favor Hagámosnos un favor Todos Basta del engaño De Necesito extrañarte Necesito un tiempo Acá dice Quindacero Gorreado Eso es Gorreada O gorreado Pero así De cajón Si te dicen Que necesitan Un tiempo Para extrañarte En realidad Lo que están necesitando Es distancia No tiempo Porque el otro Ya está asegurado Distancia Física O sea que vos no veas Para que vayan Con la otra O con el otro Se saquen las ganas Una X cantidad De tiempo Y solo después De una X cantidad De tiempo Suficientemente Considerable Una vez que se saca las ganas Y está lo suficientemente Sola o aburrida Esa persona Como para volver con vos Va a volver Y te va a decir Que tuvo tiempo De reflexionar De extrañarte Y se dio cuenta De lo que le pasa De que realmente Te elige Y te ama a vos En realidad Lo que hizo Fue pedirte Un receso Como una licencia Un permitido ¿Sí? Eso es lo que pasa Pero La lógica argumental Es la misma Hay que sufrir Para estar mejor Nadie creería eso Si alguien nos dice eso Pegame una patada en el culo Si mi jefe me dice Que me tiene que bajar el salario Le pego una patada en el culo Ahora Si el presidente te dice Que te tiene que destruir El salario Para que esté mejor Ay sí Porque él dijo Que iba a pasar esto Yo la verdad Lo volvería a votar Lo volvería a votar Porque este me dijo La verdad Este tiene huevo Este me dijo la verdad El carácter que tiene Es un león Es un león O sea Además ya ni hablar De la relación Que la gente elige líderes Por motivos afectivos O sea ya no por formación Por argumentos Por racional Sino por cuestiones De que si te cae bien o mal Si el tipo tiene huevo No tiene huevo Si la mina No sé qué Como una cosa muy tribunera Muy de la cancha Pero Cierro con esta cuestión No solamente No creeríamos ese argumento En ningún aspecto posible De la vida Y si te lo crees Es porque te mereces Ser un gorriado O porque te mereces Que tu jefe te cague Sino que además de eso Los que pagan Ese sacrificio Son solamente nosotros Los de abajo O sea Cuando hay ajuste No es que Todos Somos ajustados Por igual Lo que la historia Muestra como evidencia Empírica Es que solo se ajusta Al sector trabajador Y ni siquiera Y ni siquiera Todo el sector trabajador Sino solamente A la clase media Trabajadora Lo de arriba Es decir Políticos Empresarios Jueces Comisarios Etcétera Eso nos ajustan Entonces Yo no sé Qué pasa Por la cabeza De la gente Que dice Que Está bien Tenemos que estar mal Para Tenemos que estar mal Para Para estar bien Una cosa Una cosa muy estúpida Pero bueno Así estamos A ver A ver Totalmente falso El Stein También tuvo que hacer Recortes Sí, claro Totalmente Acá dice Ramano Rama Navarro Aparte Los que te lo dicen Son Caputo Claro Caputo y Sturzenegger Que ya nos cagaron Claro Totalmente O sea Creerle a Caputo Y a Sturzenegger Es como creerle A tu ex infiel Literal Literal O sea A la persona Que ya te cagó Vos no le creerías Que ahora Te va a hacer el bien Bueno Literalmente Hacen eso O sea Se dan cuenta ¿No? Es lo manipulable Que es el ser humano Bien Perdón Paréntesis Me imagino Yo capaz acá Me tomo algunas licencias Pero me imagino Que nadie Se quedó esperando A que otra persona Resuelva O se dé cuenta Si nos quiere o no Me imagino Que No Acá dice Ceci Muy católica La mentalidad Del sacrificio Calvinista Que te toca Trabajar Y morir Trabajando En realidad No es católica Es una mentalidad Evangélica Esa Que es lo que dice Max Weber En la ética Protestante Como base Del espíritu Capitalista Claro Es una mentalidad Protestante Por eso Son los evangelistas Los que apoyan A los gobiernos Neoliberales Hambreadores Como este Y no tanto Las iglesias católicas Acá dice Chris ¿Te imaginas mal? Sí Dice Gaby Sí yo Dice Leticia La puta madre No va a volver a pasar Dice Cristian Vamos Vamos Comunidad Bueno Si pasó Eso Está bien Que haya pasado una vez Que pase Pero que pase Solo una vez Si Ya Si pasa dos veces Es como Volver a votar A Sturzenegger O sea Digo Acá dice Cuando ya lo viste Pasar con otro Chabón Ya sabés Que no era un tiempo Claro Acá dice Historia de un ángel Al fin Alguien lo dice Son los protestantes Los que apoyan El capitalismo Claro Exactamente No hay retorno Te fuiste al piste Que más Hoy en día Hoy en día La iglesia católica Es un lugar De reflexión Y rebelión Agostina Dice doctor Amor Ja 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 Agos pobre Está como Súper sintomatizada Como con la necesidad De insultar Vamos a dejarla Agostina Que más Juan C Vos Nahuel Pediste Te pedir un tiempo Si claro Obvio Solamente que yo No accedí Pero Me lo han pedido Con lo cual Yo sabía Que como me pedían Ese tiempo Es porque ya había otro Entonces Me corrí De ahí Porque nadie está exento Obvio A ver Nadie está exento De los cuernos Y de la muerte Y de votar a mi ley Nadie se salva Son como síntomas sociales Así que Así que Eh Que más Rosana Farías Acá dice Linda Tinajero La iglesia evangélica Lo promueve Tienes que soportar Porque el amor Todo lo puede Exactamente Rosana Dice Te necesitas un tiempo Tomátelo todo Y no vuelvo Total Acá dice Leticia A mi me cagaron Estando embarazada No Eso es muy heavy Boludo Y volví Por suerte No ¿Qué clase de ser Del horror Tenés que ser Para Cagar a tu mujer Estando embarazada Boludo O sea O sea Sos Una porquería ¿No? O sea Tremendo Leticia Lo que está contando Acá dice Amo a vos Y vos Necesitas un tiempo Entonces Y mientras vos Vas diciendo eso Por atrás te van Saliendo los cuernos Así tipo Si mi amor Está bien No Claro Yo te amo Y entonces Voy a esperar a que vos Te des cuenta Si realmente Es como que va pasando En simultáneo Se te van levantando Los cuernos Mientras decís eso Así que no gente El que necesita A ver Vamos a decir así Vamos por un ejemplo Concreto Cuando ustedes ven un paisaje bello No necesitan un tiempo ¿No? Para saber si es bello Es automáticamente bello No pueden dudar De la belleza Nadie Nadie está ante un glaciar En un cielo estrellado ¿No? Y dice Necesito ir un rato al hotel Para pensar Si me gusta este glaciar La verdad Tengo mis dudas Voy a ver un documental Sobre glaciares A ver cuál me gusta más Si el documental de glaciares O el glaciar verdadero A ver No Estamos todos Enfrente del glaciar Automáticamente Porque es una experiencia Decimos Qué increíble este glaciar No tengo dudas De que me parece hermoso Imponente Sublime ¿No? Bueno El amor es lo mismo Cuando estamos en el amor Es una experiencia indubitable No tenemos que reflexionarla No se piensa No es una digresión conceptual ¿No? Con lo cual Si alguien te dice Que tiene que pensar A ver si te ama O te necesita un tiempo Para ver qué siente Es porque no siente amor Yo sé que duele Pero es la realidad Es como alguien que te diga Necesito Irme un rato A dormir Para ver si Voy a pensar Si me gusta El paisaje hermoso Que acabo de ver En esta montaña ¿No? ¿Sí? Así que Cuando alguien venga Y les diga eso Sencillamente Lo mandan a la reconcha De su madre Y a fin Al fin Acá dice Cami Nunca me pidieron un tiempo Pero tampoco nunca me pidieron Formalizar nada Jaja Una pena Dice Cami Cosas que pasan Me parece bien Banco esa actitud Banco la actitud Como irónica Frente a ciertas Cosas de la vida Que nos pueden llegar A irritar un poco Acá dice Cristian Te venía borriendo Hace tiempo Y te avisó Por la vergüenza Que le daba Sí Yo creo que no es vergüenza Creo que es culpa Que es lo que realmente Mueve al infiel A que de manera inconsciente Te haga saber su infidelidad En última instancia La culpa La vergüenza no es tan movilizante Pero la culpa es muy movilizante Es un sentimiento condenatorio Por eso el infiel Que siente culpa O sea que no es un perverso Porque el perverso no siente culpa Y por eso puede sostener Relaciones paralelas 20 años Porque no siente culpa Pero el que siente culpa Porque es neurótico Y no es perverso En algún punto Su inconsciente Lo traiciona O sea Alguien es tallido O sea Hace algo El famoso lapsus Que genera Que el otro Se dé cuenta De lo que está pasando Entonces te deja El teléfono desbloqueado Para que vos Le veas los mensajes O Hacía media hora Que estaba hablando Con el amante Y te muestra Un video en Instagram Para que le caiga Una notificación Del amante O del amante Mientras te estás Entonces vos lo ves O sea Hace alguna maniobra Para que Para que Inconsciente ¿No? Involuntaria Pero Porque ya no soporta Esa estructura Ese esquema Ese escenario Para que el otro Se dé cuenta Eso es más bien Un fenómeno De la culpa neurótica Mucho más Que de la vergüenza Pero me divorcié Dice Leticia La culpa no te deja dormir La nación Dicen que el Toliamor Es la onda ¿Vieron eso? Qué hijos Esperen que apagar El aire acondicionado Lo del Toliamor Lo conversamos El otro día En un vivo ¿Se acuerdan? Básicamente es Si me cagás No me digas Así yo no me entero Y yo tengo que tolerar No enterarme Si me estás cagando Y eso es sinónimo De más amor Bueno No Están metiendo a la gente Chicos y chicas En una Locura En cualquier momento En cualquier momento Nos van a decir Que comer ratas Del piso Es una forma De contribuir Con el progreso General Y la democracia Moderna Nos están metiendo En una rosca Psicótica Loca Loca Totalmente loca Y lo loco De esta locura Es que Sale lo del Toliamor O lo que sea Cualquier huevada En la agenda Mediática de turno En su momento Fue el poliamor Y el amor libre Ahora es el Toliamor Etcétera Y saldrán Todos los progres Detrás A explicar Y analizar Y discutir Por qué El Toliamor No hay nada Que discutir Es una porquería Lo que están diciendo No bueno Pero tenemos que entender Que el deseo Es una cuestión De la cultura No Es una porquería Lo que están diciendo No no A mí me parece Nahuel Que esa es una visión Totalizante Porque todo es subjetivo Y depende del gusto De cada persona No no Es una porquería Lo que te están diciendo Yo llegué a una altura En mi vida En la que tengo Muy pocos debates Porque creo que son Muy pocos Los debates Que son realmente Importantes E interesantes Cuando una persona Los quiera hacer Entrar a ustedes En un debate Sobre una pelotudez Y ustedes tengan Como esa sensación De Me estás haciendo Discutir algo Que es una pelotudez Y que es muy obvio Que es una pelotudez Hagan caso A ese sentimiento Y corten esa Propuesta Gente viene De progres De progres Muy radicalizado Que el progre Muy radicalizado Piensa que todo Es un debate Que como todo Es cultural Vive como esta lógica De que como todo Es cultural Entonces todo Es discutible Y que en la charla Surgen nuevas verdades No O sea Esos también son Cómplices de la barbarie Porque en vez De salir a condenar Lo que es obvio Que está mal Salen a relativizar El mal Entonces al mal No hay que relativizarlo Hay que condenarlo Para que no forme Parte de nuestras vidas No, Nahuel Pero el mal Y el bien Son categorías sociales Sí, ya sé No hay que leer mucho Para saber eso Ya lo sabemos No es algo Como muy avanzado Decir eso Pero aunque son Categorías sociales Lo cierto es que También son universales Históricos O sea El mal Obvio que Tiene una significación Cultural De acuerdo a la cultura Que se analiza O que se interpreta O que se considera Pero todas las culturas Si bien pueden tener Una cierta significación Del mal Relativamente diferenciada Sin embargo Todas las culturas Comparten Las mismas características Principales Sobre el mal Por ejemplo Mentir Mentir está mal Acá Está mal En cualquier comunidad Andina milenaria Está mal En la China Está mal En los pueblos asiáticos Estuvo mal Durante el cristianismo Estuvo mal En el presocratismo Estuvo mal En los códigos de Hammurabi Mentir Estuvo mal En los pueblos Precolombinos Es decir Mentir Es universalmente malo Porque aunque Todos los pueblos Puedan dar una connotación Distinta Sobre que entienden Por mentira Todos los pueblos La historia La condenaron Por igual Quiere decir Que hay algo Espiritual Metafísico En el ser humano Que trasciende El debate cultural Que es universalmente Malo En relación a mentir En relación a matar En relación a robar O sea No existe un solo pueblo En la historia De la humanidad Que haya dicho Que bueno que está a robar La verdad Enseñen a los chicos A robar por favor Que todos estos chicos Sepan robar No existe Porque hay un valor Negativo universal Atribuido al robo Entonces No Por más que las cosas Sean culturales Eso no significa Que sean relativas Las cosas son culturales Y aún así Responden A universales Eso Un progre No lo va a entender Y un conserva Tampoco a veces ¿Por qué? Porque no estudian filosofía Entonces no estudian La relación entre Universal y particular No estudian El estructuralismo No estudian La metafísica De la historia No estudian La relación Entre materialismo Y teología No estudian La relación Entre historia Historia natural Historia mítica Historia del capital No estudian eso Entonces Llevan todo Al debate De Bueno Pero a ver El poliamor Según qué Porque Depende la cultura ¿Vos sabías que En Irak Un hombre puede tener Siete mujeres? Y ¿Vieron eso? Un montón de gente Dice ¿Vos sabías que En Arabia Saudita El sultán Tiene Sexo Con 16 mujeres Entonces Es cultural Y la monogamia También es cultural Y Decir eso Es como que yo diga Que el caballo De San Martín Corre rápido Porque es blanco ¿Vos sabías que El caballo de San Martín Corre rápido Porque es blanco Y es blanco Porque corre rápido Y es el caballo De San Martín O sea Lo que quiero decir Es que Hay formas Muy contundentes De señalar En nuestras vidas Lo que está bien De lo que está mal Y no hay que tener miedo Al relativismo cultural Porque Los paradigmas Constructivistas O sea Culturalistas Que se pusieron de moda A partir de los años 60 En adelante No son eternos Aparecen los años 50 Y 60 En adelante Y que tampoco Fueron predominantes Ni hegemónicos Sino que compartieron El escenario intelectual Junto con Los estructuralismos Los materialismos Los positivismos Científicos Los economicismos O sea No es que la única forma De pensar los fenómenos Humanos es Todo es una construcción Cultural Es como se persignan Antes Todo es una construcción Cultural Así que puedo cagar A mi pareja Todo lo que yo quiera Porque la monogamia Es una imposición Así que mejor La voy a ir a cagar Sin que se entere Y voy a decir Que es tolia amor En el fondo Es eso lo que están haciendo Así que no Sí Hay que volver A condenar Y decir Che esto está bueno Mentir está mal ¿Querés coger Con 20 personas? Está buenísimo Hagan lo que quieran Pero no mientan No le mientan al otro No le prometan No le creen falsas expectativas No le van a perder el tiempo No le quiten al otro Su libertad Nada más que eso Y lo digo yo Porque yo cometí Esos pecados Yo fui infiel Me fueron infiel Hice eso Me hicieron eso Y es una mierda Y lo puedo decir Porque yo pasé por ahí Y es una mierda Y no ganas nada No gana nada Nadie Ni el que sufre la infidelidad Ni el que comete la infidelidad Porque La mentira Tiene patas cortas Y es una cuestión De trancos Y de tiempos Hasta que todo explota Por el aire Y todos sufren por igual Entonces Sabes lo que me enseñó La vida Es que Está mejor decir Che mirá Esta es la aposta No apuestes a mí O si aposta a mí Y ya Y eso Lo que pasa Con esa actitud Es que es más difícil De soportarla Porque uno tiene que mirar Al otro Decirle Que uno Capaz no está disponible Entonces el otro sufre Y uno no quiere Que el otro sufra Entonces es más difícil De soportar eso O vos te comprometiste a algo Y de golpe aparece Alguien que te gusta mucho Y tenés realmente Muchísimas ganas De meterte en la cama Totalmente falopeado Con esa persona Y obvio que a todos nos pasa Y luchar contra el pato Es muy complicado Etcétera Etcétera Entonces es difícil De soportar Y entonces ¿Qué es más fácil? Mucho más fácil Es decir Que es una construcción cultural No se falta Demasiada tenacidad moral Para decir eso No se falta Un carácter muy elevado Para decir Que todo es una construcción cultural Ergo Todo está permitido Porque en el fondo Lo que quiere el progre Es decir Todo está permitido Entonces Usa la lógica De la construcción cultural Para insinuar La relatividad De los valores Para en el fondo Proponer que todo está permitido Y ese es el problema A mí me dejaron Por una muy fea Y encima la presumía Bueno Pasa Pero seguiste adelante Mira acá estás Estás conectada En un vivo De Instagram De chavas de filosofía Y seguramente Seguiste para adelante Y tenés Nuevas oportunidades Y no te moriste Por amor Porque nadie muere por amor Esa es la realidad Aunque tengamos La sensación De muerte subjetiva Cuando nos traicionan O cuando nos dejan La verdad es que nadie Muere por amor Acá dice Mansilla marina Meterte en la cama Todo falopeado Claro Sí Obvio Es lo mejor Que puede pasar Sin duda Acá dice García Los que tienen plata Tienen todo permitido Es más difícil Más fácil No comprometerse Al fin Y al cabo Y decir que todo es lo mismo Nahuel Por favor Subir los videos a YouTube Es más fácil Ordenar a verso Ok Bueno Perfecto Bueno Creo que es hora De ir a mimir Si les parece bien Hemos conversado mucho Acá dice Rick ¿Cómo puede ¿Cómo puedo salir Del pensamiento materialista Si ahora El idealista Me suena falso Pero ya no sé Cómo calzar la divinidad No entiendo la pregunta Mi querido hermano Así que después Escribíme por privado Y la conversamos Un poco mejor Acá dice Richard ¿La monogonia Está desapareciendo? No lo sé Habría que le hagan un estudio De campo Están las estadísticas Sobre esas cosas Acá dice Estef A mí me cuerniaron Con unas Con unas feas O sea Me mata que es con Unas feas O sea En plural O sea Fueron varias feas A mí me cuernaron Con unas feas Y me puse más bella Después de dejarlo Y me fue bien Perfecto Eso es lo que hacer Gente Cuando nos dejan De manera inmunda Lo último que tenemos que hacer Y todos lo sabemos No estoy dando y diciendo Ningún consejo Y aparte yo Como dije hace un rato No soy nadie Para dar consejos Es quedarnos llorando Por el que nos deja Desbastados Desbastadas Arrancándose el corazón Y sufriendo de manera indigna Por esa rotura No Lo que tenemos que hacer Es inmediatamente Salir Acogernos a esa O ese Al que le teníamos Muchas ganas Hacerlo varias veces Para poder soportar Los primeros momentos Luego Viene el proceso De elaboración Y uno así Entre sexo Irresponsable Y elaboración conceptual Y crecimiento Sabio interior Logra Superar Lo anterior ¿No? Entonces Se mueve Pero nunca 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 Por el amor de Dios Nunca La solución es Quedarse llorando Y esperando Que el otro vuelva Y reconozca Mi valor Porque él Yo quiero O ella Que se dé cuenta De lo que valgo Y ella O él Mientras vos Llorás con tus amigos Y tus amigas En ese mismísimo instante Está invitando A la otra O al otro A tomar algo Entonces No perdamos No perdamos el tiempo Por quien no nos quiere ¿No? Por quien no gusta A nosotros Como dice Alejandro Dolina No busque abrazos Que no lo quieren ¿Sí? No busquemos abrazos Que no nos quieren No suframos eso No perdamos el tiempo ¿Está? Mi psico me recomendaba eso Dice Buen psicólogo Buen psicólogo Yo Banco Banco Ese consejo Nahue tips Dice Consejos filosóficos No gente Esto no son Consejos filosóficos O sea Yo no doy consejos Repito Yo cuento Nada más mi vida Y transmito ideas Escucharlo con ustedes Hacemos un poquito De filosofía Después De rato nos neurotizamos Un poco Después nos reímos Un poco Después somos cómplices Después contamos Nuestras miserias Y después hacemos Filosofía de vuelta Esto no es filosofía Si A ver Esto es algo Que me gustaría Compartir con ustedes ¿Cuál es el límite De la filosofía? ¿Y cuál no? Porque uno podría decir Bueno ¿En qué momento Terminó la filosofía De este espacio? Porque Vos le pones humor Le pones Sarcasmo Te cagás de risa Trivializás Los problemas Que para mucha gente Son terribles ¿Y por qué haces eso? Bueno Primero porque Como decía Walter Benjamin Creo muchísimo En el poder Crítico Del chiste Y el humor Creo que O Friedrich Schelling ¿No? Cuando Schelling Habla de No perdón Scheller Schlegel Perdón Schlegel El joven Schlegel Del romanticismo alemán Cuando hablaba Del poder de la ironía Y del humor Como una crítica social Bueno Ni hablar Sócrates El primer ironista De la historia Si se quiere De la historia occidental Yo creo que La trivialización El sarcasmo El humor negro El picanteo A veces Es un recurso pedagógico Yo lo uso mucho Con mis alumnos Y me ha funcionado muchísimo Creo que es mucho mejor eso Y bajar una gran idea O una gran teoría A un chiste A una cotidianeidad Creo que es algo Que todos podemos entender Creo que es realmente Democratizar el conocimiento Porque es bajarlo A un vocabulario En el que Que es un vocabulario universal Volviendo a esto A los universales Que es la risa ¿Sí? La risa Esa gran instancia De dislocación De significante Y significado En el cual logramos Metaforizar una experiencia Y crear Algo nuevo De un detalle ¿No? De la cotidianeidad Me acuerdo que Hegel decía Ustedes buscan la verdad Miren la esquina de su casa Decía Hegel ¿No? Vayan a la esquina Ahí está la verdad La verdad no está en el cielo En el topus uranus En los grandes libros La verdad está En tus amigos En la manera que vas a trabajar En lo que crees En lo que no crees En lo que decís En cómo te comportás En tus parejas En tu familia Ahí está la verdad Entonces yo soy un gran militante Del chiste Que a veces soy un poco sarcástico Un poco ácido Me gusta Juego con eso Jugueteo Porque es un recurso pedagógico Ahora en el curso Psicología Política y Cine Justamente el jueves Vamos a analizar Vamos a analizar El análisis Valga la redundancia Que Valder Benjamin hace Sobre Mickey Mouse Cuando analiza La industria cultural En los años 20 y 30 Tiene todo un texto Dedicado a Mickey Mouse Y al Pato Donald Muchos teóricos De aquella época Se preocuparon Por estos Por los cartoons Porque los veían Como por un lado La expresión Del deseo inconsciente Y reprimido De las masas Por otro lado Como una herramienta Que era utilizada Por la industria cultural Fascista Para manipular Ideológicamente A las masas Y por otro lado También como herramientas Subversivas Porque fomentaban La risa colectiva Que es lo único Que el poder No tolera Lo único Que el poder No tolera Es que nos riamos De él O sea En qué consiste El poder Porque el poder Es poderoso Porque lo tomamos En serio Porque lo escuchamos Lo vemos Porque escuchamos Atentamente Lo que tiene para Decirnos todos los días En redes sociales En redes sociales En televisión En videítos Youtubers Autoridades Entonces Al igual que lo que pasa En el mito de Medusa Donde el guerrero es petrificado Porque mira a Medusa A los ojos Nosotros miramos Al poder A los ojos Le prestamos nuestros oídos Y lo escuchamos seriamente Y el poder logra Generar en nosotros Los estados afectivos A través de los cuales Nos controla La preocupación La angustia La ira El terror La violencia Si nosotros Nos empezáramos a reír De todo Y ya no nos tomáramos Nada en serio O sea Generamos un O sea Rompemos todo el sistema Se rompe todo Se cae todo Es como el capítulo De Simpsons ¿Se acuerdan? Cuando los muñecos gigantes Se caían Si Homero no les prestaba atención Esto es lo mismo Entonces creo muchísimo En el poder de la risa Y del humor Y del sarcasmo Y la ironía Y no tomarse todo tan en serio Y no que sea todo tan solemne Y tan académico Y tan acartonado Porque Porque es ahí donde ellos ganan La partida ¿Viste? Así que eso por un lado Y por otro lado A mí A mí me pasa Esto es una cuestión mía Personal Me pasa Porque ustedes dirían Bueno pero El tema que estamos hablando Es filosófico No es filosófico El contenido es filosófico No es filosófico A mí me pasa A mí me pasa personalmente Que a esta altura de mi vida Que ya Soy un tipo Grande Digamos Tengo casi Puedo cumplir 37 años Y me pasaron muchas cosas Y sobre todo muchas cosas Por adentro me pasaron Por la cabeza Por el corazón Por el cuerpo Me sucede Que mi relación Con la filosofía Ya es una relación Cotidiana Es mi forma De habitar el planeta O sea No tengo otra manera Es decir En mi caso Ya no se trata La filosofía De contenidos Filosóficos O sea De las ideas Que puedo o no Estudiar O de los sistemas De pensamiento Que puedo o no Estudiar Sino De la forma Filosófica Del pensamiento Pensar Filosóficamente O sea La filosofía Como una forma Del pensar Que creo que es A la vez La que cualquier ser humano Puede llegar a desarrollar Obviamente O sea No me estoy jerarquizando En este sentido Estoy diciendo Lo que a mí me pasa ¿Qué quiero decir con esto? Que De la cantidad de años Que hace que me dedico a esto Como a ustedes les va a pasar O sea Esto nos pasa a todos ¿No? Imagínense Una persona que hace años Que se dedica al deporte O que se dedica a la medicina O que se dedica a la música O que se dedica a subir montañas O lo que sea Cualquiera Ya luego de tantos años De dedicarse a eso Ya lo convirtió En una forma Del razonamiento ¿No? El médico Está pensando como médico Todo el tiempo Ya no es que Si va al cine A ver una película De humor Deja de ser médico El tipo va a pensar Mucho de esa película Como un médico El montanista Como montanista El abogado Va a pensar todo el tiempo Como abogado El psicólogo Como psicólogo O sea Bueno El filósofo Pasa lo mismo El filósofo Piensa filosóficamente Aunque esté refiriéndose A un chiste Entonces A lo que quiero decir Con esto es Porque ustedes pueden decir Bueno pero esto Es un vivo de filosofía O no Bueno Yo creo que Aunque podamos reírnos Y ser sarcásticos Y tomar temas Aparentemente Chavacanes Y sin importancia En realidad Lo filosófico Para mí Está en el enfoque Discursivo O sea En lo que decimos En relación a eso En la forma argumental No en el contenido El contenido Es lo de menos O sea ¿Qué quiero decir Con el contenido? El tema El tema Es lo de menos Yo puedo estar Con ustedes Conversando Y charlándolo Todos juntos Las 230 personas Estamos acá En este momento Disfrutando este espacio Cagándonos de risa Sobre la infidelidad Y la tragedia La infidelidad Porque es una tragedia Pero podemos tomárnoslo Con humor Y lo filosófico No está En el contenido temático No está En el objeto Infidelidad O en el concepto ¿Qué es la infidelidad? ¿Qué no es la infidelidad? Sino en el enfoque Discursivo Y argumental Que le damos O sea En la forma ¿Sí? En la forma Argumental Por eso a mí me aburren Los enfoques O las invitaciones Que me hacen a veces A ciertos lugares Y por eso creo Que me han dejado de invitar Porque además Se nota mi aburrimiento Cuando me invitan No sé A un medio A un canal Lo que sea A una radio A un podcast Y me llevan A Me llevan O me quieren hacer Decir O plantear Que lo filosófico Es el tema ¿No? Entonces A ver Nahuel Para vos El tema De la amistad ¿Qué piensa La filosofía Sobre la amistad? No sé Ya está en Aristóteles Vayan a leer Aristóteles ¿Por qué me preguntan? O sea No es eso Lo filosófico ¿Qué es la amistad? ¿Qué es la amistad En el siglo XXI? Y la inteligencia artificial Va a dominar a los seres humanos Eso no es la filosofía De hecho Si ustedes leen filosofía En serio No van a encontrar Un solo autor Que se pronuncie De esa manera No existe La filosofía Es más bien En el enfoque formal Argumental Y discursivo Que le das a ese tema Es la estructuración Que le das en el pensamiento Y en el lenguaje Y en tu bajada A la práctica De ese tema Eso es lo filosófico Que puede estar Totalmente disfrazado De cotidianeidad Y por eso Uno puede hacer chistes En relación a eso Así que ¿Es este vivo Un vivo de filosofía? Sí En términos de enfoque Discurso y argumentación Sí En términos de contenido No, no estamos haciendo Exégesis teórica En este momento Sobre qué tengo que hacer Cuando mi pareja Me caga con mi mejor amiga O mi mejor amigo Sí es filosófico En el enfoque Y en la sugerencia Y en el argumento Y en el punto de vista Y en los movimientos conceptuales Y en la deconstruct En el ir y venir En el pimponear En el estar diciendo esto Y de golpe decirse otra cosa Y el desarme Y el rearme Y el ir y traer Eso es lo que hacía Sócrates ¿No? Cuando ustedes leen a Sócrates Hacía como eso Esa cosa La dialéctica ¿Viste? Me parece que eso Es más interesante Y más jugoso Después si La infidelidad Es una construcción cultural No es una novedad No hay que leer nada Para decir eso O sea Obvio es una construcción cultural ¿Qué no es una construcción cultural? Pero bueno Mucha gente piensa Que diciendo Ah es una construcción cultural Es subjetivo Depende de la persona Sí Einstein Ya lo sabemos todos Mi amor no me estás aportando Información nueva Ah en serio Yo no sabía Que los gustos Eran de cada persona Yo pensé que había Un solo gusto Para todo el mundo Gracias por la novedad Bueno En fin Acá dice Lucas Tu terapeuta Y es útil Basta con ese discursito barato De que no sirve para nada Bueno Totalmente Lucas Totalmente Totalmente De hecho Yo soy el más pragmático De todos Yo soy casi un Resultadista De las ideas O sea Lo primero que van a encontrar Es Que yo siempre digo Que la filosofía Tiene que motorizar Ideas que nos sirvan Para la vida cotidiana Si no No pierdan su tiempo Para que quieren estudiar El determinismo racional En Spinoza Para que quieren leer eso Si no les sirve Para su vida cotidiana Para que quieren Conocer la prueba ontológica La demostración De la existencia de Dios Si no les sirve Para vivir mejor Yo tengo un profesor En la facultad Que decía que la filosofía Te tiene que hacer feliz O sea Te tiene que resolver Problemas concretos Y yo soy un militante Ultranza de eso Quizás porque soy Bastante Si un pragmatista Un resultadista Yo mido a las ideas Por sus resultados A mí no me interesa Como dije muchas veces Si Dios existe o no Me interesa saber Me interesa ver Si mi creencia en Dios Me hace mejor persona O sea Si mejoro como persona En la vida cotidiana Por creer en Dios Si Dios existe o no Me da lo mismo No es un problema ese Para mí Ahora Yo siento que Por creer que hay un Dios Vivo mejor en este mundo Yo Como hay mucha gente Que Por creer en el libre mercado Siente que vive mejor En el mundo No importa si existe Libre mercado o no Lo que importa es Si esa persona Puede ser un mejor Trabajador Creyendo En En la religión Del libre mercado ¿No? Bueno Yo creo que a las ideas Hay que tomarlas por ahí ¿Existe el amor? ¿No existe el amor? ¿Vos qué opinas Nahuel? ¿Qué opina la filosofía del amor? Ah Yo qué sé Te puedo dar las definiciones Si querés Te puedo dar Las teorías del amor Ahora ¿A vos te sirve de algo eso? ¿En qué te cambia? ¿Cómo lo articulas Con tu vida cotidiana? ¿Vas a ser un mejor amador? ¿O vas a saber recibir amor De mejor manera? Luego de leer El banquete de Platón Luego de leer Las confesiones de San Agustín Los poemas de Virginia Woolf De leer a Pizarnik O sea Porque si no ¿Por qué digo esto? Porque si no nos quedamos En una En una En un consumo De la filosofía O sea En un consumo Esnob En un intelectualismo De la filosofía Que me aburre Pero muchísimo Porque aparte Yo vengo de ese ámbito Vengo de la universidad Vengo del claustro académico Sé lo que es La El esnobismo intelectual En primera persona Va a ser repugnante No repugnante Va a ser aburrido Y estéril O sea Me parece Gente que no coge Básicamente Lo digo así Como en ese sentido Bien carna O sea El esnobismo intelectual Es como la militancia Atrozca De los años 70 Viste Los psicobolches De los años 70 y 80 Que se juntaban En un café A discutir Marxismo y psicoanálisis Y mientras que Sus parejas Tenían sexo En otro lugar Bueno Es como lo mismo ¿No? El esnobismo Esa relación Con el conocimiento Meramente especulativa Meramente conceptual De A ver qué piensa Heidegger Del ser Wow No Mirá lo que El ser y el ente Y la existencia Y el lenguaje En relación hermenéutica Con las Con las límites Del mundo Wow Cierra el libro Y sigue su vida Como si nada ¿No? Bueno Eso es como Consumir una serie Y posiblemente Una serie Tenga más efectos En tu vida Que esa lectura Pobre Heidegger Entonces Yo creo que Las ideas Tienen que Valorarse En sus resultados Prácticos Y no perder el tiempo En ideas Que no nos condizuen A ningún lado Que son pura Neurosis Especulación Y a ver Vamos a discutir La libertad En Spinoza ¿Qué piensa Spinoza? No porque Es Spinoza Vamos a discutir La libertad En Platón Y la verdad En Aristóteles A ver qué piensa Aristóteles De la verdad Y qué piensa Aristóteles De la verdad Y del bien Y qué piensa Platón Del bien Y qué piensa Spinoza Y esa persona No está haciendo nada Con la filosofía Solo está discutiendo Las ideas de otros Y además Está confundiendo Porque esto también Pasa muchísimo Y es muy frecuente Confundir filosofía Con autores Confundir filosofía Con autores Eso pasa muchísimo Es decir La ilusión De que uno Se está Convirtiendo En filósofo O filósofa Porque aprende Las ideas De los grandes autores No La filosofía Es una relación Con el universo Y con la vida Que va más allá De las autoridades O sea Que va más allá De los grandes libros Los grandes libros Están muy bien Para refinar ¿No? O sea Afilarnos Pero De ninguna manera Hacer filosofía Es leer Aristóteles De ninguna manera Este es el clásico Debate entre Intelectualidad Y sabiduría ¿Bien? Es falso Eso Es falso Es la ilusión De que tenemos Porque es justamente La ilusión En la que se apoya El autoritarismo Intelectual O sea Esta idea De que para saber De filosofía Tenés que leer A los grandes Bueno Sí No Depende De lo que yo Quiera hacer O sea Yo puedo Como persona Libre De este mundo Con las mismas Capacidades Y la misma Dignidad De Aristóteles Elaborar Yo una filosofía Y escribir Yo mis tratados Filosóficos Y mi arte No necesito Pasar por La veña De Aristóteles ¿Sí? Ahora Distinto a eso Che Quiero leer Aristóteles Porque me interesa Hacerlo Dialogar Con mi filosofía Listo Está bien Pero bueno Digo esto Porque Porque Estoy como un poco Ya aburrido De esto Que Nada A lo que se Ha llevado A la filosofía ¿No? En las redes sociales Y en el mainstream De los últimos De los últimos años Un lugar Muy Muy bobo Muy banal Muy Muy simplón ¿No? Casi un producto más Una mercancía más Y Y bueno Yo qué sé Filosofía Cinco tips filosóficos Para tener un orgasmo Mejor ¿Viste? Cinco consejos Filosóficos Para vincularte Con tus amigos Con tus amigues No Claro Ahí sí ¿No? Ahí sí Los grandes Se levantan Y se revuelcan Se vuelven a tirar O sea Yo creo que Alguno de los grandes Se levanta hoy Y se vuelve a tirar En la tumba Ustedes no entendieron nada Si ustedes piensan Que filosofía Es que te digan Parménides En un minuto ¿Sabías que Parménides Te dice que El ser Y el no ser Porque en realidad Es como que Bueno Yo qué sé Claro Tips Dice ella Claro Tips Esa cosa La filosofía Como tips Como una especie De cajita de herramientas ¿No? El life hack Que aparte La gente tiene como Esta cosa Mucha gente Muy del kinder ¿No? De esperar la sorpresa Con la filosofía En redes sociales Y en el mainstream Pasa como Dice CISEC Cuando analiza la mercancía En el huevito kinder Y dice La gente come el kinder Porque está esperando La sorpresa de adentro Entonces claro La gente piensa que Con la filosofía Tiene esa relación ¿No? Es como Atentos Va a decir algo El de filosofía ¿Entendés? Atentos Ahora viene la sorpresa Viene lo que nadie pensó Lo que nadie dijo Viene una nueva Definición del amor La libertad El bien y la vida Atentis No hay nada De todo eso Eso es lo que dice Nietzsche El engaño es creer que hay eso Ese es el engaño Creer que hay eso Que hay un plus valor Que hay un secreto No dicho Y que van a venir Los filósofos de redes sociales A decirlo Ya está todo dicho Hace miles de años ¿Está? Bueno ¿Qué fue el chocolate del kinder? No, a mí me encanta Me hace genial El chocolate del kinder Es buenísimo Igual creo que al kinder Le pasó un poquito Que bajó el nivel ¿No? Como Vieron que con Con todo esto De la precarización global Y La reconcentración De las riquezas En pocas manos Y el avance De la geopolítica Fascista A escala planetaria Sucede que Las mercancías Que antes eran buenas O tenidas por buenas Ahora Tipo Ya no es lo mismo Solo muy pocas Resistieron Como Este proceso De degradación ¿No? No sé Pienso en La hamburguesa McDonald's No sé La magnífica Era increíble Ahora es una porquería El kinder Era increíble Venía con juguetes De metal Amigo Juguetes de metal Adentro Ahora viene como Con tres palitos De plástico Y ese es el juguete Si es que viene con juguete No sé Hay Las pringles ¿No sienten que las pringles Antes eran más ricas Que ahora? Yo tengo esa sensación Capaz es ya Una cosa medio Que tengo Ya medio generalizada ¿No? Pero yo siento que las pringles Eran mejores O por ejemplo Las surtidos bagley ¿No sientes que antes Eran mejores las surtidos bagley? Ahora son como Más feas Yo creo que es como Que están Como degradando todo A niveles Cualitativamente inferiores Acá dice Los alfajores Totalmente Total Los alfajores se degradan Si Vieron Total No sé si sigue siendo el fantoche Pero el fantoche Era un alfajor de la puta madre Que También pasó mejor historia El fantoche Ahora es como Un intento de fantoche Es como En Platón La copia Y el original Tipo Los que antes eran El original Ahora son la copia Del original Y eso que se supone Que siguen siendo Los originales Dice Dice yo Ya a los 36 Todo sabe distinto Dice Cami Es verdad Aguante el topolín Dice Capitán del espacio Dice Jackie Sí totalmente Richard Richard dice Después de los 30 Vamos sintiendo Diferente No Se llama capitalismo Richard No es que Vamos sintiendo Diferente Es que hay que Abaratar los costos Entonces son materias Primas de peor calidad Y hacen mercancías De peor calidad Eso es lo que pasa El cachafás es mortal Vos comes un cachafás Es verdad eso Y te da un pico De glucemia No sé Tipo el páncreas Empieza a inyectar insulina A morir Para bajar un cachafás Viste como te pega Un shock de glucemia Y una liberación Masiva de insulina El alfajor fulbito Totalmente Hay cosas que fueron Muy de los 90 Muy de nuestra época Las mielcitas Que La mielcita de los 90 Ya no existe más Hoy hay mielcitas Pero ya no es esa mielcita O los naranjú Los naranjú Las papitas Lays Que venían con los tazos ¿Se acuerdan los tazos? Yo jugué con tazos Y me gané una vez No sé si Perdón Se tildó Me gané una vez La pistolita ¿Se acuerdan que Las papitas Lays Venía el tazo ganador Que te regalaban Un terrible juguete? Oya ni en pedo Te dan eso Pero en esa época Te daban un terrible juguete Tipo El coso ese Que era el P galáctico La pistosoica No sé si estoy diciendo Yo sé si estoy diciendo Algo muy viejardo Muy vintage Y old school Pero yo sé que acá Hay gente más 30 Que sabe perfectamente De lo que estoy hablando Y venían unos tazos ¿Se acuerdan del chito? El tigrecito De los chitos Los chicitos Que venían unos tazos Esos holográmicos Eran zarpados Y si te ganaban la pistola Podías poner los tazos adentro Y te iban con la pistola Eran tremendos juguetes No existe más eso ¿No? Chocolate Jack Ponen acá Tazos Tazos Dice Hanick Mendoza Totalmente Son más chiquitos Además los alfajores Sí, totalmente Las promociones de Coca-Cola Dice Javi Eran buenísimas Sí, las promociones de Coca Eran buenísimas Es verdad Tipo juntabas 10 tapitas Y te daban una Coca De litro y medio ¿Viste? Esa Esos gestos Providenciales De los grandes monopolios Capitalistas No existen más Los pepsilindros Dice Fix acá Las punchis Sí, re Acá también había tazos Y eran lo más Los caramelos Fizz ¿Siguen existiendo los Fizz? Sí, tremendo No, no Hubieron golosinas Que fueron emblemáticas El push pop Sigue existiendo el push pop Pero ya no es el push pop De antes El que metías el dedito Perdón el gesto Bastante ordinario Pero ¿Se acuerdan que ponías El dedito abajo Y te salía el chupetín Y te comías el chupetín? O sea Lo genial de la golosina No era el chupetín Sino la mecánica O sea Eso es lo que Lo que dicen Los pensadores De filosofía De la técnica Cuando analizan La relación erótica Con el dispositivo Dicen En última instancia Nadie quería O sea El chupetín era lo de menos Yo lo que quería Era la mecánica Del juguete ¿No? Era como por ejemplo No sé si se acuerdan Los Creo que eran patitas Puede ser Que era un sobrecito Que venía con un polvito Que metías el chupetín Lo mojabas en el polvito Y te lo ponías en la boca Y te explotaba en la boca ¿Quién fue El fucking genio Que inventó eso? ¿Se acuerdan de lo que estoy hablando? Era un chupetín Con forma de patita Que te lo ponías en la boca Lo metías en un polvito Y te lo metías en la boca Y te explotaba en la boca El polvito Y después Era tan falopero eso Que metías el dedo En el sobrecito Y te lo pasabas Tipo re merquero Te metías todo el dedo Ahí adentro de la boca Con el polvito ese Era brillante Crazy Dios Dice Lupita Lupons Crazy Dios Siguen viniendo las patitas ¿Siguen existiendo las patitas? No Qué genial Qué genial Aga dice Lupita Lupons Se llaman así Crazy Dips Qué careta pone Muy gringo Crazy Dips Antes era las patitas Igual que los monstruitos ¿Se acuerdan los monstruitos? Los yogurcitos Que venían como en un Patitas eran Patitas creo que eran Eran como unos monstruitos Y venía el yogur adentro Que era de la época de Gándara No sé cuántos Pibitos Hay acá Pero yo llegué a comer Dulce de leche Gándara Que fue como Una experiencia Láctea Sin precedentes Luego Gándara fue Comprada por Sancor Y desapareció Uno de los mejores Productores de lácteos De industria nacional Que este Soberano país O lo que queda De su soberanía Ha sabido entregar Los shim Y las bananitas Sí Totalmente Tommy dice Un amigo Lo inhalaba Y le explotaba Todo el enlace Bueno Tu amigo ya Se ve que estaba Manifestando Problemas con Consumos problemáticos Desde la temprana edad Sí, sí, sí Gándara Dice acá Las gomitas Con los shum Sí Totalmente Perdón Voy a decir una Re contra Millenial No sé si esta la tienen Los chocolates Los chicles Puaj ¿Quién comió De acá Chicles Puaj A ver ¿Quién no aspiró Tang Alguna vez Chicos Se está poniendo Returbio El chat O sea Yo diría que dejemos Nuestros consumos Problemáticos Para otro espacio Acá dice Sí Vos Sí, yo comí Puaj Había generado Que traía un rompecabezas A un esqueleto No recuerdo su nombre Es verdad Los puaj Dice Van Y yo Los caramelos Puaj Eran chicles Los puaj Era genial Era la metáfora Perfecta a la vida Porque vos tenías Primero una experiencia De dolor Pero detrás de esa experiencia De dolor Si la podías soportar Venía el dulzor Del núcleo Del chicle O sea Era la relación Perfecta Entre dolor y sufrimiento Que es lo que esta vida Encarna En nuestra existencia Entonces Que una golosina Pueda metaforizar la vida Me parece alucinante Los dinobos Totalmente O los bubalú Bueno En fin Soy docente Y siguen comiendo Tang en la escuela Es que es pura azúcar Pero claro Una compañera Compraba aspirinitas Y las comía Si de verdad Mucha gente comía aspirinitas Una época Estuvo medio de moda Comer aspirinitas Si de verdad Bueno Cerramos acá Si les parece bien Nos podemos ir a dormir Muy linda la conversación La pasé muy bien Me reí mucho Nos vamos a encontrar En la semana seguramente Ah Mañana le voy a entrevistar A Martín Ayerbe Me lo han pedido mucho ¿Cuándo entrevistó ayerbe? ¿Cuándo le entrevistó ayerbe? Ayerbe Moreno Ayerbe Moreno Ayerbe Moreno Bueno Mañana le voy a entrevistar A Martín Ayerbe A las 7 de la tarde En el canal de YouTube Sale directamente Por el canal de YouTube La entrevista Así que Pueden ir preparando Sus preguntas Para Hacerle a Martín Ayerbe Que sería Como algo así Como el último bastión Del peronismo Argentino La última reserva Moral y filosófica Hay obviamente Morenistas Y ayerbistas Porque obviamente El humano no resiste Tiene que polarizarse Entre opciones Y aparte Necesita Personas Que Lideren su pensamiento Así que Ahora hay Morenistas Y ayerbistas A Moreno Lo entrevistamos Hace un tiempo largo Ya Creo que hace un año y pico Mañana nos va a tocar Ayerbe Así que Todas y todos invitados Y Nos vemos mañana ¿Sí? Nos vemos en el canal de YouTube Un abrazo grande Muy buenas noches Que descansa